9 de la mañana, viernes 10 de junio. Desde Santa Cádiz les damos los buenos días. Muy buenos días a todos. Comenzamos un nuevo programa. Arrancamos El Mirador. Saludos, buenos días y bienvenidos a una jornada más al Mirador. Desde aquí nos asomamos a este nuevo día que es viernes 10 de junio y por fin llegamos. Eso, 10 de junio y viernes. ¿Llegamos? Parecía que no, pero hemos llegado. Anoche comenzó la nueva campaña electoral y por delante 15 días intensos de campaña. Por fin llegamos al inicio de la campaña más larga. Aquello como lo del penalti más largo del mundo, pues estamos en la campaña más larga del mundo. Si lo piensan un poco, llevamos en campaña desde diciembre, más o menos. Ahora sí, esta es la nueva campaña oficial. Pues eso, 15 días que nos llevarán hasta el 26 de junio a las urnas y veremos si con nuestro voto finalmente se decide el nuevo gobierno. Bueno, le digo, se decide finalmente el nuevo gobierno porque en diciembre parece que a los representantes no le fue suficiente nuestra voluntad de nuevo gobierno. Después veremos cuáles son las interpretaciones que se dan a los resultados electorales que tienen, bueno, son tantas como voluntades. O como el CIS, que ayer precisamente sacó el nuevo barómetro de estas elecciones. Bueno, pues interpretaciones hoy tendremos y muchas. Principalmente dos conclusiones del barómetro del CIS, grosso modo. Una, que el escenario es bien parecido, igual de enrocado que en diciembre. Y dos, la gran novedad, que al parecer daría el adelanto en la nueva coalición Unidos Podemos al PSOE, desbancándolo hasta la tercera posición. Bueno, ya verán ustedes, esas son las interpretaciones. Después en la tertulia hablaremos de todo ello. Y eso, no desesperen, que solo son 15 días. Y además, aparte de entretenernos con la política y mucho, hoy también comienza la Eurocopa, también vamos a estar bien entretenidos. A ver qué se nos da mejor, la Eurocopa o las elecciones. Ya le digo yo, siendo serios, no jugamos más el 26 que en la final de la Copa de Europa. Buenos días, Anabel. Buenos días, Miguel. Buenos días a todos, pues sí, dos situaciones bien distintas, pero que nos van a tener más que entretenidos, como bien comentas. Bueno, vamos a repasar otras informaciones que nos deja este viernes, 10 de junio. Y miramos ahora a Andalucía. La juez Núñez responsabiliza a Zarrías de las sobrecomisiones. La magistrada abre diligencias por el reparto ilícito de comisiones por mediar en ayudas e incluye a otros 15 exaltos cargos. Y Susana Díaz y Juanma Moreno que se acusan de oportunismo y de electoralismo. La presidenta andaluza y el líder popular se echan en cara mutuamente a anteponer sus intereses a las necesidades de todos los andaluces. Y Hacienda que reparte 8.816 millones de euros entre las comunidades autónomas por el FLA y para financiar el exceso de déficit en 2015. Más asuntos en este caso miramos a Cataluña porque la CUP llama a rehacer puentes y Puigdemont le reprocha haberlos dinamitado. Y bueno, fuera de nuestro país, pero que ataña a nuestro país, es que la justicia europea anula el canon digital español. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que cargar a los presupuestos generales del Estado los pagos a las entidades de gestión de derechos de autor es contrario a la directiva comunitaria. Qué cosa. Bueno, volviendo aquí a la provincia y a la capital que les contamos también qué es noticia hoy. Bueno, pues no sé si será clave preelectoral o no, pero el tripartito del puerto de Santa María, bueno, pues se rompe, salta por los aires porque el alcalde de la ciudad, el socialista de la Encina, ha decidido apartar del equipo de gobierno a los cuatro concejales de Levantemos el Puerto. En páginas de sucesos, si es que esto anterior no lo era, bueno, dos detenidos en Jerez tras una pelea, al loro, eh, con lanza artesanal y con abrecartas. Madre mía. Es que puesto a pelearse cualquier cosa vale. Volvemos atrás, eh, incluso para eso. Ya te digo. Y también les contamos que hoy es el Día Mundial de Tejer en Público y se va a celebrar aquí en Cádiz con el, como es esto, el Urban Keating en Cádiz, en San Francisco. Bueno, una convocatoria muy divertida. Pues sí, y artesanal. Eso es, y qué tiempo van a tener. Bueno, el tiempo bueno porque hoy, afortunadamente, para este tipo de acontecimientos pega que hiciera un poquito de más fresco que días anteriores. Van a bajar a temperaturas de 5 a 7 grados. Lo vamos a notar, sí señor. Esa bajada generalizada en todo el país de las temperaturas, aunque sigue haciendo un tiempo muy veraniego. Si quieres lo vemos. Sí, mejor, mejor, vamos a ver qué día tenemos. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para hoy en la bahía de Cádiz, de cielos poco nubosos, con posibilidad de algún banco de niebla a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 27 grados de máxima y los 19 grados de mínima en Cádiz. Los vientos serán flojos del oeste, arreciando por la tarde en el litoral. Para la provincia se anuncian intervalos de nubes altas, más frecuentes al final de la jornada, con brumas matinales en el estrecho. Las temperaturas máximas en descenso, oscilarán, entre los 30 grados de máxima en Cádiz de la Frontera, y los 17 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de poniente, siendo en el estrecho de moderados a fuertes. En Andalucía habrá estabilidad en la región, con nieblas en las cotas altas del interior y en el Mediterráneo, más frecuentes por la mañana. Las temperaturas en descenso, fluctuarán, entre los 35 grados de máxima y los 14 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán flojos variables y del oeste, que en el Mediterráneo serán de moderados a fuertes. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Bueno, aceptable, ¿no? Aceptable. Agradable. Sí, eso es, digo, a ver si se mantiene todo el fin de semana. A ver si es verdad, aunque el lunes ya se prevé también subida, ¿eh? Bueno, bueno, el lunes hablamos, tú dejado por fin de semana, que nos tengamos una temperatura así. Vamos desde El Mirador, como cada mañana también, a asomarnos a continuación por las portadas de los periódicos. Vamos a ver las primeras páginas de los compañeros del papel que nos traen, comenzando por Diario de Cádiz. Un PSOE hundido deja a Podemos. El liderazgo de la izquierda es el barómetro de Becís, que pronostica un amplio sorpaso, el 28J. Y en la fotografía de portada, para la nueva cocina del Grimaldi, la autopsia del fallecido en la intoxicación no detecta salmonella. Un cocinero del bar en la imagen entrega con guantes un plato de pescado. Y también les hablamos, lo que comentábamos anteriormente, los parkings rompen el tripartito en el puerto y dejan al PSOE e Izquierda Unida en minoría. Y el gobierno busca una solución. Los bajos del balneario de La Palma vuelven a ser tomados por los sin techo. Y en Contronazo con Susana Díaz, imaginamos que también en clave preelectoral, Teresa Rodríguez critica que Navantia contrate con países como Arabia. Vamos con el periódico La Voz a continuación. Fotografía de portada para el alcalde del puerto de Santa María, David de la Encina. El tripartito del puerto le estalla en las manos a David de la Encina. El alcalde socialista, aupado hace un año por la agrupación Levantemos, se vio obligado a retirar por decreto sus actas de concejales. Y detienen en página de sucesos, detienen a un chiclanero por secuestrar a sus dos escuñados. Y todos los partidos a la caza de los indecisos en el inicio de la campaña electoral. Bueno, vamos a continuación a ver la portada de Viva Cádiz. Bueno, Kichi dos puntos para retirar la confianza, antes hay que darla. Es la noticia de apertura para el Viva Cádiz que dice que el alcalde asegura que el PSOE lo que intenta es utilizar a Podemos para no hablar de sus propuestas. Y la fotografía de portada pues ilustra ese arranque de la campaña electoral con los cuatro partidos principales. Que bueno, que arrancaron, comenzaron ayer pues esa cuenta atrás. Y en elecciones, también se hace eco el Viva Cádiz del barómetro del CIS, los datos dan la victoria al Partido Popular. Y las víctimas de malos tratos, decepcionadas en el IAM, indican que sus problemas son de exclusión social. Vamos ya a asomarnos a las portadas de los críticos de tirada nacional, comenzando por El País, que también es noticia de apertura, la encuesta del CIS. La campaña arranca con el PP en cabeza y Podemos segundo. El PSOE desciende hasta un tercer lugar, tanto en votos como en número de escaños. En común, Podemos se convierte en la primera fuerza en Cataluña. Bueno, también destaca el País en portada que la justicia europea anula el canon digital establecido por el Gobierno. Y la ausencia de debate sobre Europa hace euroescépticos a los españoles. Por último, destacamos que crecen los signos de recuperación en el sector inmobiliario. Vamos a continuación a asomarnos al mundo. El mundo, bueno, dos estrellas del fútbol mundial en portada, hoy que se estrena la Eurocopa. Maradona y Pelé son los que ilustran la portada del mundo, que arranca con la siguiente información. La encuesta del CIS dibuja una España ingobernable. El PSOE desploma hasta 80 diputados y Podemos se afianza como segunda fuerza. El PP ganaría las elecciones con más votos, pero perdería entre dos y cinco escaños. Si ganara Podemos, me comportaría igual que con los demás. ¿Quién dice esto? Pues lo dice Félix Sanz, el director del CNI, que destaca la neutralidad de su puesto de trabajo, claro. Implican al Consejo de Gobierno en Invercaria. Bueno, pues vamos ya a continuación con ABC. ABC es su ilustración de portada a toda página, pues con lápices sitúa y escenifica un poco el resultado del marómetro del CIS. Con lápices en los que destaca el PP, después Unidos Podemos, PSOE y Ciudadanos. Y dice así, uno de cada tres españoles decidirá su voto en la campaña. El PP ganaría las elecciones y Unidos Podemos adelanta al PSOE en sufragios y escaños. Hoy arranca la carrera electoral más determinante y abierta de la democracia. Con esta portada imaginamos que el ABC le sacará punta a esta encuesta en páginas interiores. Vamos por último a asomarnos a La Razón. La Razón. España decide la moderación del PP por el radicalismo de Podemos. El CIS marca el arranque de la campaña electoral. Y un grupo de chavistas da una brutal paliza a diputados de la oposición. Fueron atacados con piedras, tubos de metal y perdigones. Bueno, en la fotografía que ilustra esta portada de La Razón, el debate a cuatro, ayer entre cuatro candidatas de las principales formaciones políticas, que celebró Antena 3 en televisión anoche. Bueno, vamos a continuación, después de hacer el repaso habitual por la portada de los periódicos, vamos a nuestro habitual repaso por las informaciones de esta casa en Noticias Cádiz. Comenzamos hablándoles de la Mesa de Inclusión en el Ayuntamiento de Cádiz y la Asociación para la Mediación Social EQUA han firmado un convenio. Un acuerdo que potencia con diferentes acciones una economía de carácter más solidaria, social y transformadora. Bueno, pues ya estamos aquí de la tertulia del viernes, muy animada, pues me imagino que como el día, porque es que no sé yo qué estreno nos invita más a hablar de ello y hacer debate. Si el estreno de la Eurocopa o el estreno de la campaña, de la campaña oficial, insisto. Buenos días, Enrique Montiel, campaña oficial. Pues sí, hoy... Porque la extraoficial llevamos ya, ¿cuánto? Por lo menos desde diciembre, ¿no? Es que no me hace ni ilusión. ¿Cómo que no hace ni ilusión? Pues llevamos ya nueve meses de campaña, un año de campaña. Es un parto, ¿eh? Es que, vamos, es una horita larga, no corta. Bueno, pero quedan 15 días intensos. Sí, sí, ahora... Y ya, para animarlo, el cotarro, ya tenemos el barómetro de Cís, que ahora después lo vamos a ver. Muy bien. Animándolo, ¿no? Sí, el Cís, bueno, tampoco es una cosa tan representativa. Quiero decir, en diciembre parece que se aproximó más a los resultados finales. Sí. Pero, bueno, todos los líderes lo han tomado con mucha prudencia. Date tiempo. José Manuel Silva, buenos días. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Con qué nos quedamos? Primero con la política y después con el fútbol, ¿no? ¿Va a servir de bálsamo a lo mejor la Eurocopa? Yo pienso ver el partido de hoy de Francia con Rumanía primero. Ah, por cierto, yo te comprometo. ¿Con quién vas? ¿Vas con Rumanía? Yo voy más con Francia. ¿Sí? Ay, no lo hubiese dicho nunca. Sí, 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 soy muy afrancesado yo. Muy bien, muy bien, ¿no lo sabía yo? Y, bueno, lo político es que creo que con muchísimas ganas de salir del bucle, donde estamos hace ya muchos meses, porque esto parece una campaña infinita. La campaña más larga de la historia, ¿eh? Como lo del penalti aquel, de la película. Campaña infinita. Y que así con los mismos tintes. Y sobre el sí, el dato que a mí me llama más la atención son los 7 millones de indecisos, con lo cual es una campaña abierta, muy abierta. Si el dato se confirma que eso, que estamos sobre el 31 o 32% del voto indeciso. Sí, pero ahora vamos a recordar lo que ha pasado en diciembre, verás que no es tan distinto. Nathanael Bello, buenos días. Buenos días, Miguel, que estoy escuchando, te llama la atención lo de los indecisos, pero ¿por qué? Porque a esta altura ya, ¿quién está indeciso? De verdad, ya les voy. No, no, pues sorprende, te trae mucho. Indeciso sobre el resultado que eso tenga. Exacto, pero a la hora de elegir el voto, no, no. A la hora de elegir, porque es que ahora mismo ya están todas las cartas sobre la mesa, yo creo que el que está indeciso no vota. Espera, espera, espera. Por cierto, voy a pedirle a mí, organizado, si es posible, un plano de los tres. Pero cantando, ¿no? No, no hace falta que cante y ahora se os ponga a cantar. No nos ha dado tiempo de quitarnos el pijama. El pijama. Os habéis puesto la cuerda. Somos los, vamos. Esto es como la moda, a partir de ahora, como ya sabéis, los que estéis convocados, os pegáis un mazapeo. Oye, ¿tú cómo vais vestido? Pero a mí que te voy a decir la razón. A mí me gustaba más el parchís, la fórmula parchís, uno de verde, uno de rojo, uno de amarillo. Sí, pero no somos los tres únicos que vamos de celeste. Hay quien se camufla, hay quien se camufla. ¿Por qué lo dices? Pero vamos, esto es una protesta por las últimas indumentarias de José David Sánchez de Medina. Ay, 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 ay. Que, en fin, está. Pero además que aquí, desde luego, el reglamento no nos permite camisetas con pancartes, cosas de esas. Pero de Superman, sí, ¿no? Como en los parlamentos. Exacto, sí, Superman. Que ha que subliminala, a lo mejor. No sé, pues me la ha colado, entonces. Si es así, me la ha colado. Yo decía que parecíamos tres celadores del hospital. A ver, porque veníamos aquí… Oye, pues un saludo al colectivo de los cabrones, solo faltaba. Los uniformes, hombre, los uniformes. Anda que lo trabajan. Sobre todo tú, con la camiseta ese interior, te quedas un poco estética de acelerador. Sí, yo vengo porque me obligan. Pero tú de actor de urgencia, con George Clooney, de actor de urgencia. De actor de urgencia. Ya veo que estamos de viernes, ¿eh? Anda que ha venido. Y yo me pongo lo primero que te he planchado. No me diga eso. Hombre, está claro, porque a la plancha le tengo una mani horrorosa. Bueno, me parece que no tiene excusiva. Mañana me he quemado yo con la plancha un rato. He tenido que planchar yo también esta mañana. ¿Sí? Sí, sí, porque me han pedido. Que venga con la camisa celeste, se ha cambiado un poquito y había que… Pero te lo ha pedido tu público, ¿eh? Porque hace juego con tu mirada. Tiene su fan, ¿no? Tiene su fan. O sea, yo lo único que le he trasladado un mensaje que me han hecho llegar. Hay club de fan del altavoz, Onda Cádiz. Anda, no me digas. Sí, sí, sí. Pero dices por los contertulios, claro. No, no, no. Dependiendo del día. Lo digo por el presentador. Ah, sí, eso seguro. Mira, bien tirada la provocación hoy de viernes. Bueno, anda, vamos a sumarnos en un momento al exterior. Oye, no lo habréis notado, pero ha habido un terremoto hoy también. ¿En Nicaragua? En Nicaragua, exactamente. Ayer o anteayer fue en Indonesia. Esta noche en Nicaragua, bueno, de 6,1 en la escala de Richter. Y ha afectado a Nicaragua cerca de la frontera de Honduras. Veremos a ver porque 6,1 es una cifra considerable. Y desgraciadamente este tipo de países, no sé yo cómo soportan... Hay gente que aunque o pasa en Venezuela no le importa. ¿Que no qué? Siempre seguro que sí. Guatemala, Honduras y El Salvador. Según ha informado el diario hondureño La Prensa, bueno, pues al parecer se ha iniciado en Guatemala y se ha sentido con una magnitud de 5,1, mientras que en Honduras se calcula que podría haber llegado al 4,1. Bueno, veremos a ver en las próximas horas si no tenemos que lamentar como es presumible pues el efecto devastador de este tipo de seismos. Bueno, nos asomamos a Francia, ya que estábamos estrenando la Eurocopa también, por la medida de seguridad, 90.000 agentes van a estar velando por la seguridad. Desde luego ayer ya en el estreno de Lindo, de David Guetta y en la pre-apertura, vamos a decir, de la Eurocopa, mucha, mucha seguridad. Esperemos que nos salga bien por el bien de todos. Y no solo eso, me sorprende que se plantean y no descartan jugar partidos a puertas cerradas. Bueno, no, pero se plantea, es decir, que no importa hasta ese límite de jugar partidos a puertas cerradas de alto riesgo. Si eso ocurriera, me parece que han ganado una batalla los terroristas. Vamos a ver, pero en cierto sentido es lógico. Una cosa es la competición, otra cosa es poner en peligro la salud de las personas. Eso siempre, la salud de todo. Es algo normal y aunque no sea deseado, es razonable. Imagino que estos 90.000 agentes estarán repartidos en uniformados y de paisanos. Eso es. Entonces, posiblemente Francia sea ahora mismo el país más seguro que vaya a ver en Europa. Desde luego el que más empeño tiene, porque es objetivo número uno, según ha anunciado ya, tanto en la celebración de la Eurocopa como en el Tour, que eso sí que es más complicado. A ver, cómo haces tú en una ruta. Claro, cómo haces, exacto, por lo que te salga a mitad de… El juego del ramo de flores. No, 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 no. Tira cualquier cosa. Oye, escúchame, que una etapa es un poco. Bueno, el tiro, el ramo de flores, el ramo de flores, como sabes. Un ramo de flores tiene mucho peligro, sobre todo en una boda. Claro. Eso lo vamos a hablar en serio. Escúchame, una etapa normal que tiene 120 kilómetros. ¿Cómo controlas 120 kilómetros de puta? No puedes ir por el camino caminando a todos los que están en una casa. Eso sí que no lo veo yo. De todas formas, te digo, una reflexión que no es mía. Fue hablando el otro día entre colegas, tomando un café, hablando concretamente de lo que ocurrió del chico del Moto EP2 que murió en el Premio Cataluña, con lo cual lo nombré ahora mismo. Pero no se suspendió. Yo pregunté, oye, ¿se habrá suspendido el Gran Premio? La reflexión fue de mi amigo diciendo, ¿cómo van a suspender eso con el dinero que mueve? Lo mismo que relaciono yo con el tema del partido. Antes de suspender un partido en 10 días, que es lo que dura en 15 días la Eurocopa, suspender un partido, aplazarlo, aunque sea horas, para jugarlo con seguridad, se prefiere cerrar la puerta, si hay que devolver la taquilla, se devolverá la taquilla y continuar con la competición pese a todo. Entonces, desde el punto de vista político y económico, con todos los sponsors, con todo lo que se juega, prefieren televisarlo, ¿no? Pero prefieren televisarlo a abrir las puertas. Lo de Luis Salón, que es el piloto al que se refiere, la muerte es un accidente, un hecho desgraciado. Claro, un accidente, pero tú imagínate que se... Vamos, nos vamos a ver en plan Lustuoso, que está jugando un partido de fútbol y se muere un jugado como a pasar una ocasión, el partido se suspende. Ahora tú estás jugando un gran premio de motociclismo, se muere una persona durante el premio y el premio se sigue jugando, o por lo menos, ¿pero por qué? Porque es que puede la organización, y además tú lo piensas, y el evento en sí, volver a organizarlo es imposible. Hay un componente de seguridad que estoy de acuerdo contigo en los dos casos, uno es el de la seguridad de los pilotos y en el otro caso estamos hablando de la seguridad de los asistentes, ¿no? Eso es un supuesto, primero, pero que después la lógica sería lo jugamos mañana, ¿no? Pero la lógica sería lo jugamos mañana, ¿no? Porque mañana hay cuatro partidos más. Entonces ya se pierde y ya rompe todo, con lo cual, solución, cerramos las puertas, todos para afuera y ya se volverá la entrada. Y además también... Televisa los partidos a todo el mundo, o sea, es que... Aparte de la televisión, que lógicamente es donde mueve el dinero, aparte también adultera la competición, ¿por qué? Porque como están los calendarios tan apretujados, un equipo que tenga cuatro horas, ocho horas menos de descanso, eso lo puede notar en el campo. Un día, claro, exacto. Sobre todo con esa temperatura de calor que hay ahora. De todas formas, creo que la situación de Francia, y tú lo remarcabas bien, puede ser ahora mismito objetivo uno. Sí, así lo ha anunciado uno. Exacto. Además, se le suma al nivel de conflictividad que hay ahora mismito. Uy, es verdad. Muchísimas huelgas, que yo creo que ese es uno de los problemas. Estáis a lo nuestro, ¿no? Entre otras cosas... Sí, digo, es que es español, vaya. El sindicalista que está promoviendo todo el parón de los transportes y tal, ¿no? Incluso la alcaldesa de París, el primer ministro, son todos de origen español. Poco a poco estamos haciendo... ¿Estamos colonizándolos? ¿Eh? Poco a poco. El primer chiste de que se... Si no fue Nadal, ¿no? Estamos colonizándolos. No, mandamos a Nadal, a Indurain, a Indurain. Y tú sabes, a ver, 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 a ver. Pero lo que quería señalar es que incluso la tecnología en estas situaciones también se está introduciendo, veremos con qué resultado. Han creado una aplicación de alerta que se va a recibir en todos los móviles si hubiese inmediatamente algún tipo de atentado o algún tipo de movimiento raro. Y esa misma aplicación sirve por si tú ves algún movimiento raro en la calle y lo puedas comunicar a las fuerzas de seguridad. Ya veremos por qué... Oye, nosotros tenemos aquí en el Corps que nosotros tenemos una aplicación y otra cosa es que no esté todavía implantada. A lo mejor si tuviéramos un tipo de eventos de esta magnitud, quizás sí se promovería el uso de ello. De todas formas, dices que lo de la victoria si se tuviera que suspender o han partido a puertas cerradas. Yo creo que ya el hecho de que haya tanto miedo, de que haya una psicosis colectiva... ¿Al punto de la psicosis, tú crees? Social, sí. No, hay una reacción todavía. Hombre, qué preocupación hay, lógicamente. Y la habría aquí en España sido cerrada por la psicosis. Me acuerdo en las últimas épocas de ETA aquí en España, de cómo incluso aquí en Cádiz hemos tenido calles cortadas con los TEDx por una mochila y a lo mejor lo que había dentro era una mini pyme o algo. Claro, no, pero eso sí es una psicosis en el momento en que tuve algo y reaccionas de una manera que no es... Pero ¿quién lleva una mini pyme en una mochila? No, 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 pero algún bromista, algún bromista... Yo comprendo que es viernes, pero una mini pyme en una estima antigua edad. Mira, yendo yo para Sevilla... Si fuera una termomía tendría que ser una... Enrique, un trole, un trole. Yendo en tren para Sevilla hace un par de meses, por trabajo, me fui antes de llegar a Santa Justa al baño, me levanto, voy al baño, recojo todo, bla, bla, bla. Y me bajo en Santa Justa. Bueno, dejé la mochila... Andá, cuidado, claro. Se paró en San Bernardo y la gente de pie, cuando salí del baño, alrededor de mi mochila, que aparte era una bandolera, que no era esa, una bandolera, y me quedé así, y menos mal, que no habéis tirado la mochila. Que te invitaron la mini pyme. No, no, el portátil. No, el portátil. La gente ya mirando, dice... Eso sí es de psicosis. Hace dos o tres meses. Claro, hace dos o tres meses, con todo lo de París. De todas formas, es que una Olimpiada, una Eurocopa, estamos hablando de eventos que mueven auténticas masas. Y yo veo bien las medidas de seguridad, porque estamos en una situación especial. Me llamaba mucho la atención ayer en el entrenamiento de la selección española, que además están en una islita, como en un sitio muy idílico y tal. Sin embargo, que era un entrenamiento a puerta abierta, repartieron mínimas entradas y mucha gente se quedó afuera, que quería haber visto el entrenamiento. Es decir, están extremando la seguridad, pero yo creo que un movimiento de masas, como significa una Eurocopa, creo que hacen bien. Las situaciones... Y intentemos no crear psicosis de estos temas, pero... Y que lo vivamos con la mayor posible normalidad, porque si no, evidentemente, como tú decías antes, nos han ganado la batalla. Desgraciadamente, conectándolo con... Ayer o anteayer, un señor, creo que es periodista catalán, que puso un tuit diciendo que si había atentado con La Roja, que empezaba así... Que desaparecían los jugadores de La Roja con un atentado, que era un comienzo o algo así, no sé... Como una gracia, eso no lo... Sí, sí, bueno, la gracia como a las avispas, ¿no? Sí, probablemente en la misma localización. Y llamó la atención eso, porque además era, no sé si era de TV3. Ah, bueno, el mal gusto no está exento en Twitter, ¿eh? No, no, no. O sea, me diría que incluso al contrario. Pero creo que este de ya el límite de lo que permite Twitter, ¿no? Bueno, sí, incluso a la salud mental es probable que se lo hiciera mirar. Entre otras cosas, porque fíjate si es talentoso que en esa selección de la que habla, probablemente sea un independentista, pues un tipo como Piqué, a lo mejor no ha reparado en eso. Seguro que si reparase, a lo mejor... Pero no le da para... Es que las neuronas, ya te digo, que están muchas veces mal repartidas. Es lo que tienen, creo que vamos a hacer. Vamos a asomarnos a la noticia con mayúsculas, ¿no? La noticia o las noticias, porque todas las derivadas que salen hoy del CIS vale tanto como interpretar el mismo resultado que tengamos la noche electoral del día 26. Bueno... Qué bien lo pasamos, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo se nos da la próxima. Vamos a ver cómo se nos da la próxima. Entre tanto, dos consideraciones que hacía yo esta mañana y que creo que son oportunas para centrar la cuestión del último barómetro del CIS. Parece claro que la situación va a ser parecida en cuanto a la ingobernabilidad, como dice hoy el mundo. O sea, el resultado es parecido en ese sentido. Y la otra gran noticia que arroja más o menos el barómetro del CIS parece así claro y evidente es el adelanto. Adelanta Unidos Podemos al PSOE. Sí, pero... Eso es lo que dice, a ver. Pero volvemos... Vamos, ¿cuándo fue? El lunes lo hablamos. Yo vuelvo a defender lo mismo. Ya no es igual. ¿Que no es igual el qué? No es igual que la segunda fuerza no sea el Partido Socialista. Pero es igual de ingobernable, ¿no? Bueno, pero ya el Baclota no está encima de... ¿Para pensar la segunda derivada? Claro. ¿O no? Hacemos... Bueno, hacer una reflexión. Esto es una cuestión que se ha buscado el propio Partido Socialista. ¿Vale? Desde el punto y hora en el que primero no llegó a un acuerdo con Podemos en su momento, en cierto sentido también por culpa del propio Podemos, que yo creo que no le interesaba. En segundo lugar, por el apoyo que el Partido Socialista le ha dado a las alcaldías de Podemos, en toda España, sin haber ganado elecciones. Con lo cual le ha dado, aparte de más ingresos, más publicidad y más capacidad de estar en los medios. Entiendo que de esa manera se ha beneficiado al partido de Pablo Iglesias. Y yo creo que es una consecuencia lógica del desgaste del electorado que está considerando que... Vamos, si nos guiamos por lo que dice el CIS, claro que después de las elecciones hay un 32% de indecisos. Pero en ese sentido, pues está claro que se está solicitando un gobierno de izquierda. Cuando entre Unidos Podemos y PSOE, pues quizá ya alcancen la mayoría en unas previsibles elecciones. Yo creo que el mensaje es claro. ¿El problema cuál es? Entonces, hace seis meses el presidente del gobierno hubiera sido Pedro Sánchez. En el momento en el que Pablo Iglesias tenga un voto más, se acabó. Soy yo el presidente y va a poner... Porque Pedro Sánchez también es susto a muerte. Y de vicepresidente, como decía el otro, ¿quién corresponda? Irene Montero, claramente. ¿Perdón? Bueno, él la presentó como la futura vicepresidenta del gobierno, ¿no? Pero bueno, sí, habrá negociación. Y habrá que ver también el encaje de Alberto Garzón, que dijo que va a ser muchas tiendas. Yo voy a ser un poquito... Vamos a ver, perdóname. No, 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 que no pasa nada. Yo que vengo ya acelerada la semana y... Ya te veo, porque venía ambicia. Ya te veo. Es una encuesta. Oye, Manuel, interpretación... No, primero una obviedad, ¿no? A ver. El CIS es una encuesta, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una encuesta. Y aunque refleja una situación de algunos cambios, es verdad, en este país sí ha habido un cambio sociológico y lo refleja perfectamente y en profundidad. Se acabó el bipartidismo. Por lo menos eso es lo que me parece... Bueno, pero de una forma de partidismo. El nuevo bipartidismo dicen que ahora es PP-Podemos. No, es que lo que ahora hay con posibilidades son cuatro fuerzas políticas diferentes. Y, por lo tanto, estoy en absoluto desacuerdo con muchísimos titulares de algunos medios de comunicación de hablar de ingobernabilidad. Ese es un defecto de los españoles que tenemos. O negro o blanco. O negro... No, mire usted. Hay muchos matices y muchos tonos de gris. Habrá que enseñar a los partidos políticos... Ahí va bien. ...a que es posible gobernar sin tener la mayoría. Que ese es un problema. Hay que pactar, hay que gobernar y también se puede gobernar desde la minoría. Pero no, no, echa la culpa que después de la experiencia del 20D es ingobernable. Hombre, pero era la primera vez que pasaba. Y yo creo que los partidos sí se han apuntado el que, si vamos a una tercera, yo creo que es que la extensión sería muy superior a todos los demás. Estoy al 100% de acuerdo con lo que dice José Manuel. José Manuel, perdona. Lo que dice es porque en 40 años de democracia estamos empezando a aprender cosas nuevas ahora. Es decir, es que aprender a gobernar en coalición, juntos. Es curioso que fue hace 40 años. Pero dice tú, ¿y qué hacemos con Garzón? Mira, de la misma manera que defiendo. Me voy a hacer un poquito, me voy a hacer así, me meté un poquillo de la misma manera. Es un Garzón izquierdo, mira, claro. Que defiendo, claro, bueno, sí, no con el juez. Que defiendo. Garzón, el juez lo metemos también. Lo metemos también. Ya lo intentó, ya lo intentó también. No empecemos a meter Garzón. Bueno, pero dice lo mismo que Rajoy, que defiendo y que mucha gente lo defiende así, de esa manera. Rajoy no puede gobernar porque no le va a apoyar nadie. A lo mejor el Partido Popular sí, pero Rajoy no. También te digo que, ¿por qué no Pablo Iglesias puede ser otra cabeza que se eche pa' un lado o eche un paso pa' atrás? Uy, mira que no lo veo. No lo veo, pero a ver, de la misma manera que el PSOE dice, o sea, que el ciudadano dice que no apoya a Rajoy, pero que sí apoyaría a un gobierno de Partido Popular, a lo mejor una de las cosas que se ponen. O sea, hablo y dicen, mira, pero Pablo Iglesias no puede ser. ¿Quién entraría ahí a dar un paso? Y a mí... No sé, es perversión, ¿eh? De viernes, perversión de viernes, para alegrar el fin de semana. Pero es casi tan revoltoso como a ti. Cada uno analiza como quiere. Pero yo creo que ya también que ha habido ese cambio en la división del voto, digamos que al menos en cuatro fuerzas muy diferentes, aunque hay más evidentemente, siempre estamos con el análisis también llevado muchas veces por los medios de comunicación y por los propios partidos, hablando de líderes de FUE, no sé cuánto, no sé qué. Y el problema es que la situación que tenemos en la actualidad habrá venido por algo, ¿no? Es decir, que la situación de corrupción que se ha vivido en este país, donde tenemos a los dos primeros grandes partidos, hasta hace muy poco, están continuamente en los juzgados por casos de corrupción, cuando tenemos que la clase media en este país está sufriendo bestialmente todos los recortes, las bajadas salariales, las reformas laborales, es decir, que es que ha llovido lo suficiente para que de ese barro que ha provocado la lluvia salgan cosas nuevas. Cada uno lo podrá analizar desde su punto de vista ideológico, económico, sociológico, como quiera. Pero en este país han pasado cosas muy importantes, entre ellas haber perdido gran parte de su soberanía, además en política económica, con lo que eso significa, que tenemos que, desde la reforma de la Constitución, hecha con nocturnidad y alevosía por el Partido Socialista y por el Partido Popular, donde se prioriza en el artículo 135, que antes está la deuda, que el gasto público, pues, también se ha cedido en esa... Pero hay una independencia europea que te obliga a ciertas cosas... Claro, sí, sí, sí. Pero todo eso es nuevo. Y eso hace y produce un cambio en la sociedad. José Manuel, el gobierno que venga, digo, por esto último que estaba apuntando, ¿tú crees que el que salga, si Dios quiera que tengamos gobierno a partir de este verano, ¿tú crees que no va a tener que hacer el recorte y asumirlo como propio el de los 8.000 millones que se está hablando de la Unión Europea, el que salga? Yo por esta vez no me presento en las elecciones, pero he escuchado lo que dicen. Y curiosamente, ahora, dicen todo algo muy parecido. A ver. Que la deuda... Hay que pagarla. Hay que pagarla. Claro. Pero que hay que esforzarse en la negociación en que sea a más largo plazo. Y por lo tanto, modular. Eso es lo que dicen los grandes partidos. ¿Los cuatro? Los cuatro. Date cuenta. Pablo Iglesias lo dijo el domingo. Sí, sí, sí. Lo he dicho yo. Lo digo porque, vamos, en descargo del PSOE y el PP, se podría decir que el escenario en el que se votó, aquello que tanto se censura, del 135, no sé yo si los otros dos partidos emergentes hubiesen estado, hubiesen hecho otra cosa distinta. Hombre, perdón. Yo espero que con los dignitarios al Epoción, si hubiesen podido hacer el matiz. Yo puedo decir una palabra. Yo ahí sí que estoy convencido. No era necesario ese cambio de constitución. Una palabra. Eso no hubiese variado. ¿Cifras? Sí, sí. Nada más que bien si eso. Bueno, pues ya lo he hecho. Que quieren que entiendas. Claro. Pero ¿qué es lo que está hablando? Que Cifras ha visto obligado a seguir recortando. Sí, sí. Sí, eso es una realidad. Eso no te lo puede negar nadie. Se me ocurre otra. Brexit. Anda, bueno. Oye, últimamente, se acerca el mantenerse. ¿No? ¿O es la Unión Europea? Eso es lo que parece, ¿no? Ojalá, ¿eh? Pues Reino Unido lo tiene regular, sí. Ojalá. Ojalá. No me deciden ustedes, que ya están revoltosos. Ya veo yo que vienen de viernes. Lo hemos dicho todavía y ya estábamos faltando en decir los datos del CIS. Que estamos aventurándonos aquí. Que todo el mundo los conoce y nos lo hemos dado. Decía el CIS, bueno, no, decía los resultados electorales del diciembre de 2015, del año pasado. Del año pasado, ¿no? De hace unos meses, parece que fue. Diciembre. El año pasado, pero han pasado seis meses. Es que se nos ha hecho fortísimo. Mira, el PP obtuvo 123 escaños. El PSOE 90, Podemos 69, Podemos en su conjunto. Y Ciudadanos 40, por simplificarlo en estos cuadros. Redondearon, ¿no? ¿Eh? ¿La redondea? ¿La redondea? 40 ciudadanos, he dicho bien. No, 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 que no me acordaba de él. Sí, sí. Y ahora vamos con la estimación que hace el CIS en mayo. Ahora preelectoral. El PP bajaría y se movería entre 118 y 121 de los 123 que obtuvo. Curiosamente, sin embargo, obtendría más votos. Unidos Podemos sería la segunda fuerza, que pasaría de los 69 de diciembre a entre 88 y 92, con un 25% de los votos. El PSOE pasaría a ser la tercera fuerza de los 90 que obtuvo en diciembre a entre 78 y 80. O sea, perdería entre 10 y 12 escaños. Y en cuarto lugar, Ciudadanos, que prácticamente se mantiene casi igual. De los 40 que obtuvo en diciembre, pasaría a entre 38 y 39 escaños. Es curioso que del pacto, por darle otra interpretación a estos datos, del pacto Ciudadanos-Pesóeis, sale muy mal parado del PSOE. Y, sin embargo, el tirón lo aguanta Ciudadanos prácticamente. Porque perder entre uno o dos, se ve que el pacto no le ha erosionado tanto como al PSOE. Si eso es uno de los condicionantes. Pero no crece. Es verdad que se queda tal como está. Pero siendo fuerza emergente y habiendo subido, bueno, también por la coalición, Podemos, Unidos Podemos, es verdad que para Ciudadanos es un poco frustrante eso de que no tenga más margen de crecimiento y se plantea como alternativa. Porque el papel que jugó, el que quería haber jugado en las pasadas elecciones o legislaturas, que le hubieran gustado, y que se preveía que iba a jugar un papel determinante, no pudo ser por los resultados electorales y se ha quedado en un pacto fallido que no sumaba desde el principio. Yo no estoy de acuerdo porque, mira, en primer lugar, Ciudadanos, según el CIS, tiene más votos. Según el CIS tiene más votos. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que, claro, con el sistema DON, la unión entre Izquierda Unida y Podemos ha creado, entre comillas, y en buen sentido, un monstruo, ¿no? Ha arrapiñado, ha arrapiñado lo que había ahí en cuanto a los coficientes. Ha dado valor al voto que aporta Izquierda Unida. Sí. Que antes no lo tenía. Y ha compensado la bajada también de Podemos, que se había dicho también, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el papel que yo creo que ha jugado Ciudadanos es, en cierto sentido, de apoyo, ¿no? Y no en determinados ayuntamientos, en determinadas comunidades, de dar una opción de gobierno sin entrar en el gobierno. Que quizás fuera un fallo, pero bueno, en el sentido de facilitar los gobiernos. Y el hecho de que se aumenten los votos, cuando se suponía que, se decía que muchos votantes de Ciudadanos lo iban a castigar por precisamente el pacto de gobierno con Pedro Sánchez, implica que al que le ha hecho daño ese pacto quizás sea el propio Pedro Sánchez. Sí. Hombre, si somos justos, incluso un poquito pedagógicos, ¿por qué esta encuesta del sí yo le otorgo un poquito más de... de valor a la que se hizo anteprevio a las elecciones de diciembre? Primero, porque se hace con una cosa que no había en el anterior SID de diciembre, que es que no tenían memoria, memoria histórica de los nuevos. Efectivamente, ni de Podemos ni de Ciudadanos. No había con qué medirlo, ¿no? Con lo cual, aquí ya es una encuesta hecha con una memoria, ¿eh? Eso le otorga un valor, un plus de valor, ¿no? Sí, es cierto. Después, por ser también un poco pedagógico en ese sentido, tenemos que entender ya de una vez que cuando se celebran unas elecciones generales, se celebran en realidad 52. Y digo 52 porque son las 52 provincias. Sí, son ofreciones, claro. Es decir, varios que hacen, pues, que en una provincia se elijan 8, en otra 3, en otra 5, ¿eh? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que ahora los restos, cuando hay más de dos fuerzas, ¿eh? Que superan el 5% de largo, pues, los restos se vuelven muy valiosos. Esos restos que antes, pues... Eso que ha habido en llamar a Enrique Montiel, rapiñar. Efectivamente. Ha calificado un poco de rapiña y yo digo de matemática, ¿no? O rebañar, también. Rebañar. Es más de nosotros. Rebañar. Rebañar se entiende mejor, sí. Y un primer dato. Es decir, lo podéis discutir, pero el dato está ahí. Las cuatro fuerzas de las que hablamos bajan tres y solo sube una. ¿Cierto? Aunque, como se dice en la... Claro, pero en Enrique, sea por el rebañamiento. Hago tiempo muerto. Hemos pasado el ser paso al rebañamiento. ¿Qué tiempo ha sido la nuestra? Miguel, creo que nos estamos haciendo también trampa al solitario. A mí me gustaría. Me gustaría tener la encuesta que determinara la prorata según las mismas circunstancias. Es decir... A ver, ¿cómo es eso? A ver, pero tú me perdió. Es muy fácil. La misma encuesta, pero aplicando en el sistema DOND a Podemos-Izquierda Unida por separado. Ah, no, entonces no. Ah, repito lo que volvieran a concurrir por separado. Eso. Es que es la única manera de comparar con los supuestos de hecho. Pero eso es como decir que el día de hoy sea igual que el día de hoy. No, no, no. Pero si lo que dice... Es verdad que realmente es un escenario nuevo. Si estamos diciendo que el PP tiene más votos que el Ciudadán tiene más votos, ¿estábamos diciendo que no había pasado nada? No, no. Si yo no llevo dependiendo de la memoria de la que al día, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo lo he entendido. Exactamente. Yo lo he entendido. He entendido lo que quiero decir. Enrique, lo digo que hay efectos simplemente polémicos de decir, a ver, ¿cómo quedaría esto si serían los mismos resultados? Enrique, EH Bildu tenía 200.000 votos y tenía nueve, me parece que fueron los que sacó en el Congreso. Izquierda Unida o la Unión Popular tenía un millón de votos y solo consiguió dos. Es decir, es que, dice tú, y tenía un millón de votos y con 200.000 consigues nueve. Entonces, ahora, juntando evidentemente, se beneficia, vale, pero es que es así, pero el sistema DON es igual para todos. El único problema es que la encuesta… Todos están jugando con las mismas reglas. Claro, pero el único problema es que la encuesta se ha, por ejemplo, ha preguntado, ¿usted votará Unidos Podemos? No dirá, ¿usted vota Podemos o usted vota Izquierda Unida? Entonces, ese es el fallo, entre comillas, ¿no? Aglutina, claro. La diferencia está, por ejemplo, lo que hablábamos antes del pacto PSOE-Ciudadanos y lo hemos hablado en esta mesa alguna que otra vez, desde la percepción del votante, crea mucha ambigüedad de cara a los dos partidos, de cara a los dos, porque, por ejemplo, dices tú lo del apoyo y la facilitación de gobierno, por ejemplo, Madrid, Barcelona, pues dice, bueno, vale, pero… Y comunidades. Y comunidades, sí. No, te hablan de las comunidades. Madrid-Barcelona. Madrid-Barcelona es el Partido Socialista que ha facilitado… Y en Valencia, ¿no? Y en Madrid. Y en Cádiz, y en Cádiz, pero es la otra parte. Es la otra pata del PSOE, ¿no? Entonces, esa ambigüedad, por ejemplo, de Ciudadanos, que le llega al votante, en Andalucía estaba apoyando a un PSOE, en Madrid a otra, y yo entiendo que, por ejemplo, los votantes del PP, que hayan ido a Ciudadanos, ahora vuelvan al PP porque dicen, mira, es que esto al final, este va a pactar con el PSOE, yo no le voy a dar gobierno… Yo es que no lo veo, Natanel, yo no lo veo como ambigüedad, ¿verdad? Sí, pero bueno, pero ya, pero ya, no posibilita esa… Yo no lo veo ambigüedad porque hay coherencia, es decir, se aplica en la misma estructura a todas las decisiones, no hay ambigüedad. Sí, y la coherencia igual es… ¿Qué termina emplea usted para hablar de política? Coherencia. Ah, no sé, busquenlo en el diccionario. Coherencia. Coherencia, que heredan dos. La herencia de los COE. La herencia de los COE. Algo así parecido debe ser. No, yo por complicarlo aún más, estamos hablando de los resultados con un 32% de indeciso. O sea, a ver… Nosotros tres estamos indecisos. Sí, esta mañana no sabemos qué camisa ponernos. Mira cómo había… En caso de duda, un 32% de indeciso. Claro, que es casi igual que lo que había en diciembre, que yo, francamente, no daba crédito cuando vi el CIS a posteriori de lo que ocurrió en diciembre, y es que un 9,3% del electorado el mismo día no lo tenía claro. Claro. Y me parece que llevamos al mismo camino. Y bueno, y el 30… bueno, sí, está hablando el CIS, el CIS fue ya hace unos días, pero el anterior del que estamos hablando de diciembre, que yo me pensé que siempre yo vengo diciendo que los 15 días de campaña, para qué sirven, que se podrían recortar, pues se ve que sí sirven. Se ve que sí sirven porque estaba casi un 30% o 20 y tantos por ciento de indecisos en diciembre desde que empezó la campaña. O sea, que sí que es mucho. Además, he hecho cómo deportivamente se va a tener en cuenta los más mínimos detalles, como si fuera un partido. Los debates van a ir a muerte hasta el último momento, y de hecho lo vimos en la anterior elección, como en los últimos días se vino abajo Albert Rivera. La segunda semana se le hizo larga, ciudadano. La nombre se le hizo mortal. Entonces, yo creo que ahora en este caso van a mirar eso con lupa, van a dar mucha fuerza y van a ir hasta el último día. Por fin, el presidente y candidato al gobierno de Mariano Rajoy va a un debate, me alegra, lo felicito, de verdad, me alegra que haya acertado. Y al hormiguero. Y al hormiguero. A ver, José Manuel, ¿qué es? Vamos a ver, yo creo que algunas de las fuerzas que concurren a las elecciones siguen sin enterarse. Porque yo creo que lo primero que estaba diciendo la ciudadanía, bueno, ya que tenemos que volver a las urnas, no gasten ustedes el disparate de dinero que gastan en las elecciones. Eso por un lado. Y después, hay medios públicos, hay televisiones públicas, radios públicas, incluso privadas que estarían dispuestos también, por supuesto, hagan ustedes debates generales y temáticos, un debate de los candidatos. Un solo debate. El lunes. El lunes. ¿Qué pasa? Hay miedo a contar, a discutir, porque ese es el gran problema. Realmente, los candidatos a la presidencia solo van a tener un debate y lo van a tener el lunes cuando quedan dos semanas de campaña. Hay miedo a hacer el ridículo, a fallar, a unirte. Pero no necesitamos un presidente que falle demasiado, que tenga miedo a hacer el ridículo, a hablar claramente qué es lo que va a ser. ¿Qué sensación tendrías? Pero yo creo que en un debate de estos, y hablo de los cuatro candidatos, yo creo que, o los cuatro partidos, o los cuatro principales formaciones, yo creo que todos tienen la sensación de que tienen mucho que perder y poco que ganar. Pero le estamos... Creo, ¿eh? Pero a eso es un error desde el punto de vista de la comunicación y que realmente los ciudadanos sepan de forma, no solo general, sino temática. Sí, pero tú estás viéndolo desde el punto de vista de la ciudadanía, del votante. Pero si tú lo ves desde el punto de vista estratégico de la comunicación, de sus equipos dirán, oye, un momento, nosotros tenemos nuestros canales de comunicación voluntarios, no tengo que medirme contigo para vender mi mensaje. Pues, muy alejado de lo que es la democracia. Entonces, la fórmula de... El único que ha reaccionado a eso que dice Miguel, a mí, es Podemos y Vida Popular, porque, lo que decía más, dando razón a lo que decís todos, y Enrique también, el voto de Podemos que, después de las negociaciones, de algunos discursos que no todo el mundo a lo menos puede estar de acuerdo, públicos, se podía haber ido ahí, en el momento en el que a dónde se hubiera ido. Pues, probablemente, a Izquierda Unida, muy difícil, hubiera vuelto al PSOE, pero no muchos. Yo conozco bastante, bueno, varias personas que me han dicho que se vuelven al PSOE. Sí, pero la fuerte... Después de todos estos seis meses de lo que han visto, los comentarios... Que vuelven, pero porque eran... Eran votantes del PSOE, castigaron al PSOE y se fueron, votaron a Podemos, o a Izquierda Unida, y ahora vuelven al PSOE. Pero no son muchos, Enrique, porque si no, el PSOE hubiera subido y no bajan las intenciones de voto. No los conozco a todos, pero por estimación de encuestas, no. No, pero sin embargo, ese posible descontento con Podemos que hubiera salido a PSOE o Izquierda Unida, formando la coalición, o sea, es lo que dices, por necesidad, lo que dices tú. Él no vamos a... el único que ha tomado una decisión, o los únicos partidos que han tomado una decisión de cara a eso, a mí me da la sensación que es la coalición de Unidos Podemos, para frenar el posible voto que se vaya, o que se vaya la ascensión también, o que se vaya la ascensión. Yo las jugadas maestras, o sea, y demuestra que Pablo Iglesias es un gran estratega. Bueno, yo creo que es la mente pensante, ¿no? Pero que la jugada es perfecta, porque rapiña o rebaña, ese porcentaje sube estadísticamente, además... Crea una marca nueva. Y se supone, perdón, y ahora volviendo a lo que planteabas antes, se supone que por separado ambas formaciones bajaban, ¿no? Claro. Esa era la estimación a priori que se daba. Izquierda Unida... Pero, de verdad, es una cuestión evidentemente, ni me gusta lo uno ni lo otro, no me voy a quedar con rebaña, es decir, han unido esas fuerzas, ¿sus bases se los estaban pidiendo o no? ¿Eso lo habéis pensado? Bueno... Depende de quién. Aquí ha habido algún dirigente importante. Sí. En Almería han dejado al líder del PC. ¿Y por qué te queda con la declaración de un dirigente y no te queda con lo que se han votado en las organizaciones? Sí, dirigente. Tres dirigentes contra el 80% de las bases que han votado por esa unidad. Yo creo que también... No lo compares, ¿eh? También es que no lo compares. Que las bases se ven en el abismo, en cierto sentido, porque los últimos resultados eran en barrenas. Bueno, en el abismo llevamos 10 años y nadie dice nada. Quiero decir, económicamente, es que con el desprecio, por ejemplo, que el Partido Popular dice, bueno, esos grupos que vienen de muchos lados, que si mareas, que no sé qué... Es decir, colectivos ciudadanos que han salido a la calle ante los recortes en sanidad, ante las ejecuciones de hipotecas, ante... No se puede tratar a la gente, pues la gente sabe organizarse al final. Y yo creo que la unión, en este caso, de Podemos con Izquierda Unida, ha sido una unificación de fuerzas casi obligada por sus bases. Sí, que se intentó... Casi obligada. Y no fue posible en las anteriores, y no fue posible en las anteriores, hay que decirlo, porque Pablo Iglesias decía, yo me llevo solo a Alberto Garzón. Me vas a tener solo. Y dice, Alberto Garzón, perdona, yo soy un directo... ¿Eh? Claro. Que eso es lo que planteo. Bueno, vamos a... Y a lo mejor no estás de acuerdo, pero yo creo que lo que intentó Pablo Iglesias fue cargarse Izquierda Unida en las anteriores elecciones. Bueno. Electoralmente hablando. Reventarla. Claro, pero... Y casi lo consigue. Electoralmente, el PSOE se quiere cargar el PP, el PP al PSOE y... No, 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 pero es que tenían un mismo espacio. Claro. ¿El mismo espacio? El mismo espacio. ¿A quién le ha comido más...? La aparición de Podemos, ¿a quién le ha comido espacio electoral? A todos. A Izquierda Unida no. Pues Izquierda Unida siempre ha tenido... Pero mayoritariamente... Izquierda Unida ha tenido un espacio muy cortito que repartir, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero digo yo, ¿dónde están los 50 o 60 votos que ha perdido el PP? ¿Dónde están los 50 o 60 votos que ha perdido el PSOE? Pero de las elecciones anteriores a estas últimas de diciembre, ¿cuántos votos perdió Izquierda Unida? ¿Medio millón de votos? 700. Es que lo tuvimos... Sí, muy poco. ¿Pero muy poco medio millón de votos en un sistema DONT? Claro, pero te quiero decir... Es que el reparto también le penaliza mucho a Izquierda Unida. Pero estamos hablando de votos, no de escaños, ¿vale? Era un millón... Habían bajado un montón. Sí, de un millón 300 mil a un millón. Pero eso no es significativo, hombre. Que Podemos había subido mucho más de los que le faltaban a Izquierda Unida. Pues está claro, si es lo que te estoy diciendo, pero si es lo que te estoy diciendo, Enrique... Claro, pero en las últimas elecciones podemos subir un 100% porque eran las primeras, con lo cual todo lo que obtuvo... O sea, ahora sí podemos hacer lo que decía la histórica. Pero la pérdida era de los dos grandes partidos que entonces había. Te digo otra decisión y va relacionada con el Partido Popular y con el hecho de que Rajoy ceda y vaya al debate y se exponga. Rajoy no es una persona hábil, y eso lo vemos y lo sabemos todos. ¿Qué quieres decir? ¿Que es torpe? No, no, déjame terminar la frase. Si esto lo corta después, digo, Rajoy no es una persona hábil. Rajoy es habilísimo. Una persona muy inteligente a su manera, a la gallega, pero es inteligente. Yo creo que también, José Manuel, más allá de que tú quieras caricaturizarlo, yo creo que... Es que me estoy a acordar de las declaraciones que ha hecho en Cádiz hace dos días. Ah, que ha dicho en Jerez. En Jerez. No, Jerez sigue siendo Cádiz. Sí, claro. Ya, ya, no, 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 eso no faltaba, hombre. Que, pues nada, que su prioridad más importante para la provincia de Cádiz es la Algecira Bobadilla. Mientras que durante ocho años se han invertido 16 millones en el corredor mediterráneo. Tú me dices eso porque yo te digo la contraria, que sí. No, no te lo digo. ¿Para qué te diga que no son ocho, que son veinte? ¿Que veinte qué? Veinte años, que no se hace nada de la Algecira Bobadilla. No, no se hace desde que se construyó a principios del siglo XX. Pero te quiero decir que los dineros europeos que llegan para el corredor central y el corredor mediterráneo era un dinero que había llegado y se ha invertido todo, absolutamente todo, al corredor del Mediterráneo para Valencia. Y eso no me lo negará porque la Algecira Bobadilla no ha ido ni un duro. Eso, no, es ridículo, es testimonial. Si algo se ha movido. Te digo lo de la exposición pública porque lo que decía, y voy a terminar la frase porque se nos va a quedar que he dicho que Rajoy no es una persona hábil. Rajoy no es una persona hábil en un debate a cuatro y por eso no lo exponen, porque sabe que tendría la de perder. Y sin embargo es buen parlamentario, ¿eh? Sí, vale, pero es una persona más sosegada que a lo menos puede estar como estamos nosotros, tirándonos, aflojándonos en un discurso, en un debate, papa, porque a lo menos se queda un poco bloqueado. No tiene esa destreza y tendrá otras virtudes, esa no. Pero la cuestión es que... ¿El esmovitismo? Vale, a la gallega, ¿no? Pero que tú, así es siendo, a mí me parece... No, yo te he dicho, a mí como parlamentario me parece de los mejores, ¿eh? Hombre, lleva toda la vida. Bueno. Te lo voy a terminar. ¿Por qué lo expone y dice tú? ¿Por qué expone a alguien que sabes que no va a quedar bien? Primero, porque tienes un voto seguro y un colchón de votos que sabes que no lo vas a perder. No vas a ganar votos, vas a quedarte. Y eso, Rajoy, haga lo que haga, diga lo que diga, lo va a tener. Eso no va a tener ningún problema. Y segundo, ¿por qué quemas de esa manera o expones cuando no lo has hecho en las últimas elecciones al que supuestamente va a ganar las elecciones por número de votos? ¿Otra vez? Que a lo mejor, lo que decía yo, no va a ser el candidato que presente el Partido Popular al Congreso, porque es la cabeza a la presidencia, al presidente del Congreso. ¿Por qué? Claro, porque es que es parte del problema, de una parte, uno de los motivos por los que no ha habido gobierno. La operación menina. Exacto. Pero yo ahora mismo no le veo eso a una viabilidad por lo siguiente, porque para eso hubiera hecho la campaña, solo ya saben de Santa María. Que la van a presentar más en público. ¿Tú crees? La van a presentar y la quitaron de la circulación varios meses, no la veías por ningún lado. ¿La vas a ver más? La pregunta que yo me hago es, ¿le sacará Rivera a la portada del mundo a Rajoy ahora otra vez? No, no creo, ¿no? ¿No? No lo sé, no lo sé. ¿La de la cola del paro? No, hombre, la de los mensajes de Bárcenas. Ah, vale. Que le sacó a Soraya y se ha enfadado tanto. Es que, ¿lo ves? ¿Pero ves lo difícil? Se lo volverá a sacar ahora a Rajoy. No, yo digo una cosa, es que esta campaña, desde luego, hay otra cosa, que la tenemos tan reciente en la última, que habrá muchos mensajes. Yo no quisiera verme en el pellejo de uno de los que sean responsables de comunicación de los partidos para ver qué mensaje y cómo encajas ahora. Si eres experto en Venezuela, puedes hacerlo. Claro, pero imagínate un debate. Tú sabes perfectamente que ahora, desde luego, hay mensajes, por ejemplo, por pactos, por lo que se han dicho, se han dejado de decir, y lo que pasó a posteriori, que no son fáciles de vender. Además, Venezuela está muchísimo ahora, ahora, hace 20 años. Si te puedo dar la razón, pero lo que yo digo, bueno, te puedo dar la razón desde el punto de vista táctico, del marketing. Claro, claro, de eso hablamos. Pero, hombre, en un país que lleva con un gobierno siete meses en funciones, que necesitamos que haya un gobierno con firmeza, con posibilidades de gobernar. Eso está muy bien, yo estoy hablando de campaña, no de futuro. Pero estamos hablando de los candidatos, que es la cabeza visible de eso. Y entonces, es que los voy a exponer, pues se tendrá que exponer, ¿no? Salvo que los rebuques eso. Si es el que va a representar a los españoles. Si lo tuvieron entre algodones, y lo único que se expuso fue Convertin' on Born en la última campaña. No, si lo que estoy diciendo es que no sea así, sino que los españoles se den cuenta de eso. Con José Manuel. Que los ciudadanos se den cuenta de eso. ¿Crees que no se han dado cuenta? Yo creo que se han dado cuenta de los resultados del PP en las últimas elecciones. José Manuel, ¿se bajó cuánto? Veintitantos, treinta. Pues se tienen que seguir dando más cuenta. Pero tú estás declarando tus intenciones y tu voluntad, que me parece muy bien. No, voluntad no, que haya valentía a la hora de exponer los programas. Que haya valentía a la hora de explicar las cosas. Y que se aprovechen los medios actuales que tenemos. Y en eso estamos. Y que de verdad, en una campaña tan importante como esta, en unas elecciones como la del día 26, que haya un debate el segundo o el tercer día de la campaña y punto. Pero José Manuel, piensa en el debate, piensa en el momento del debate. Y que nosotros somos cuatro, pues somos los cuatro candidatos de los grandes partidos. Bueno, hay Pablo Iglesias. No, Rajoy, Rajoy. No, no, no. El único que tiene chaqueta es el que tiene chaqueta. Yo me la he caído todos los días. El presidente es el que viene con chaqueta. Dependiendo cómo estáis. Miguel Velasco es Mariano Rajoy. Y nosotros somos Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera. Además que él me ha tocado hoy, porque Albert Rivera es el que va a ser más sexy. Dice... Sí, pero no voy a salir... No voy a salir desnudo. Lo hice porque ya me he ganado. No voy a salir desnudo en la campaña tan como lo hizo. Hombre, si el guión te lo es. Sí, eh. No, no. Pero el guión habrá que pactarlo. Que... Que lo digo. Entonces, imagínate en el debate, en serio, en el debate. Y estamos los tres candidatos de los otros partidos con... Simplemente con que Pablo Iglesias se diga en un momento, que se ponga nervioso de trifulca en el debate y le diga Mariano Sefuerte, nada más que con eso ya se lo carga. O le digan la cara arriba. No, ya sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No, escúchame. Pero verás tú, ya la dimensión será otra. Quien vaya por eso se ha descalificado, ¿verdad? No, no creas. Yo creo que... Ojalá no, eh. Pero se puede embarrar el campo muy rápido. Y además por eso yo apostaba porque hubiesen sido debates no generales entre los candidatos, sino que hubiesen sido... Un día, hoy debatimos sobre la economía española y las propuestas que tenemos económicas. Otro día vamos a hablar de sanidad, otro día vamos a hablar de educación. Y que de verdad, en una hora, con los cuatro, siendo temas monográficos, veríamos también qué candidato conoce la realidad del país, qué propuestas tiene de verdad. Yo creo que conocerlo lo conocen todos. Otra cosa es la propuesta de solución que cada uno tiene. O sea, a mí eso de decir que uno no lo conoce, yo estoy en total desacuerdo. Yo no lo conozco y eso que sigo la información por escrito, los periódicos, la televisión. Y conocer, conocer de verdad, hablando tema a tema, como yo te estoy diciendo, no lo conozco. Yo creo que todos los que se presentan conocen perfectamente la realidad. Distinto será la solución que a los problemas quieran darle. O sea, a mí esa simplicidad de decir, es que usted, como ayer escuchaba en un debate, ¿usted vive en qué país? No, todos vivimos en el mismo país y todos conocemos, creo que la realidad. Incluso nosotros vemos una... Pero cuando entras al detalle, ves cuáles son las personas que realmente están preparadas y lo tienen claro las medidas que hay que tomar. Pero eso será por afinidad, José Manuel. Afinidad, evidentemente, del votante, quiero decir. Exacto. Le gustará más lo que diga uno y lo que... Pero yo te digo, cuatro candidatos que digan lo que diga van a votar mismo. Claro. Sí, sí. No te complique la vida. Hay gente que va a votar siempre lo mismo. Yo creo que también. Bueno, pero la gente es mayor y puede hacer... No, a votar siempre el mismo. Mayor o menor. Porque se entiende que va a votar mismo por afinidad, ¿no? Porque le gusta la ideología de esa organización. Porque votan a su carnet y ya está. Bueno. También habrá que decir de eso. Que no es algo criticable. También así. Carnet en los partidos aquí poquito, ¿eh? También así. Hay alguno que se presenta a Mariano Rajoy por Izquierda Unida y lo vota. ¿Cómo, cómo ha dicho el nombre del tráfico? No, al contrario. Es una provocación. Al contrario será. Te digo que hay gente que, hipotéticamente, ¿no? Que sale un candidato, sea el que sea, a su partido y lo vota. Bueno, pero ¿por qué es de personas de ese partido? Habrá votos más personales y habrá votos más de partido. Probablemente. El CIS en Andalucía, lo habéis visto también, ¿no? Empatan el PSOE y PP. Empatarían a 20 escaños. Y unidos Podemos tendría 13 ciudadanos 8. 8. Interpretación. ¿Tienes los datos de la de diciembre? Espérate que te los busco ahora mismo. Interpretación así rápidamente. Miedo. Para Susana Díaz. Mira, el 20 de diciembre, el PSOE, me parece que ganó. Espérate, no, 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 que está en la encuesta del CIS. Está en la encuesta. Ahora mismo te lo busco. Vale, vale. Te digo para que lo hagamos también en comparativa. Si lo tengo por aquí. A nivel provincial me parece que se queda igual. A nivel provincial, claro. Quiero tener aquí, ¿no? En la encuesta, en la encuesta. 3-3-1, 3-3-2-1 era, ¿no? Porque somos nueve ya. Somos nueve, 3-3-2-1. Sí, porque anteriormente teníamos 8 por el ascenso de... Porque en la anterior encuesta del CIS el PSOE ganaría las elecciones entre 21 y 25 escaños, PP 19-21, Ciudadanos 11-14 y Podemos 5 e Izquierda Unida 1. Exacto. Y después hubo 22 del PSOE, 21 del PP, Podemos 10, Ciudadanos 8, Izquierda Unida no. Exacto. Eso era. Pues se mueve poco, ¿no? Quiero decir. Bueno. En comparación con los resultados reales. El PSOE pierde dos, ¿eh? Bueno, sí, es verdad. Siendo Andalucía, que yo creo que es gran parte, entre Cataluña y Andalucía, que son las... Y sobre todo ese... Bueno, color que ya mayor... Y de Susana Díaz ascendiendo a la política nacional, aquí tenía que ganar el calle, ¿no? Sí, pero te digo lo de la ambigüedad, aunque ella, te reconozco que ella sigue diciendo que no, pero la imagen queda, que no se lo digo por ella en sí que haya dicho que quiera, no, pero la sensación queda de meterse a nivel nacional en tanta política... El PSOE y el PP perderían, respectivamente, dos el PSOE, uno el PP, y esos tres que se pierden se van directamente a Podemos, unidos Podemos, vamos a decirlo bien, unidos Podemos, y Feba no se mantiene igual, con ocho. Esa es la traslación de los resultados. Por eso digo que se mueve poco, en realidad, exceptuando los tres que van a unidos Podemos. Pero cambia totalmente el panorama, porque lo mismo que a nivel nacional, el resultado no se mueve mucho, pero la situación es totalmente distinta a la que surgió del 20 de diciembre. Cambian, bueno, en Andalucía lo mismo, porque es que un partido social... En Andalucía no hay adelanto, ¿eh? En Andalucía le falta muchísimo para adelantar... No, pero te digo a nivel nacional, los resultados andaluces, de cara a las elecciones, en la estadística del CIS, de cara a las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque evidencia algo que el Partido Socialista, que lleva ya también gobernando desde el principio de la autonomía, siempre, pero que en las últimas elecciones, tanto autonómicas como generales, ha ido perdiendo o estancándose en una base que evidencia una bajada en un sitio, en un terreno propio. Es decir, que es donde debería tener, como lo que decíamos, ¿no? La base de unas elecciones para que ganara el Partido Socialista es arrasar en Andalucía, arrasar en Cataluña. Y eso lo está perdiendo poco a poco. Y cada vez que hay unas nuevas elecciones, se nota un pequeño, un pequeño, un pequeño, y algo tiene que ocurrir. Y en el Partido Popular también está ocurriendo, pasa que tiene una base más fuerte, más sólida en ese aspecto, pero algo tiene que ocurrir de falta de conexión con las nuevas generaciones, sobre todo, de ciudadanos. Que no están entrando votantes nuevos, porque no es que estén perdiendo, me da la sensación. No es que sea una pérdida de gente que se vaya, que las hay, sino es que simplemente es que los nuevos que entran no los apoyan. Por ejemplo, por evolución natural la gente se muere. Y hay gente, votantes clásicos, que por desgracia, pues no están ya entre nosotros y ya no votan a esos partidos clásicos. Entonces, la nueva generación que viene por detrás de la pirámide no está entrando en esos partidos. ¿Qué ocurre? Son de Podemos y de Ciudadanos. Exacto. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no conectan? Pues se lo tienen que hacer mirar. Yo te lo digo que no como algo malo, que lo miren ya. La oposición, la corrupción, la oposición a lo que votaba tu padre. Pero también que hay un mapita muy interesante que dice que con la nueva intención de voto, el PSOE solamente ganaría en Sevilla y en Huelva. En Sevilla y en Huelva. Bueno, en las anteriores, perdón, hacemos el dato. En las anteriores ganó en Cádiz, Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada y Madajoz. Ganó en Cádiz por muy poco, además. En Granada, no, perdón, me he dicho yo en Granada, Córdoba. Es muy cerca. Pero, no sé si llegara a mil votos, me parece, diferencia con el PP. No sé si llega, me parece que en las elecciones anteriores no llegaron. Como lo estamos haciendo vía, es decir, que pierde dos, pero la intención de voto será menor. El PP podría aprovechar la situación, tampoco, porque baja a uno, ¿no? Estaba viendo yo, en el anterior ciclo que estábamos comentando de los indecisos, se habla de un 32%, ¿no? Bueno, pues estaba buscando el dato que decía anteriormente. El 36... En Andalucía. No, no. El 36 de los electores en la anterior campaña decidió su voto finalmente en los 15 días de campaña. Que me parece una barbaridad. Y lo bonito, y lo bonito que a mí me encanta. Y el 9, me has dicho, 9%... El 9,3% el mismo día, o sea, que entró sin papeleta. Y de meterte esa misma ceremonia de coger la papeleta, meterte en la cabina, echar las cortinas, hablando de camina. Te de una foto. Que van el boli y marcar el Senado, que se nos olvida. Aunque yo tenga claro, que hay veces a los metros no tenía tan claro, pero aunque lo tenga claro, a mí eso me encanta esa ceremonia de levantarte un domingo por la mañana, tomarte el cafelito y ve a la señora que salen de misa, al otro que va al campo, después que te lo ve con la ropa, con la bici en la puerta y el niño con casco. A mí esa ceremonia de meterte en la cabina, de hacer voto, y de yo meter mi voto en la una, a mí me gusta. A ti te gusta, pues a mí no. A mí me encanta. Creo que sería, en alguna ocasión nos daremos cuenta, por qué las elecciones se tienen que hacer en el día de descanso de la gente. Ah, no, y que la pongan un lunes. Si la pongan un lunes y se puede librar por eso, verás cómo subía la... No, se puede librar lo que se puede, librar si trabajas en un domingo, es decir, cuatro horas. Cuatro horas. Si la reforma de la población en Italia y no la de la gente que iba el lunes a votar. Ah, claro. Te digo otra cosa más, yo vería, yo vería de verdad, lo que pasa es que es un derecho, pero yo vería, pero vea tú que lo has dicho, porque se hace el domingo y te lo he disfrazado un poco. No, ya vale. Pero es una pamplina en verdad, no, pero yo vería incluso hasta como en Argentina, que lo penalizaran. Es decir, yo vería que... Que fuera obligatorio. Que fuera obligatorio y a votar. Yo hasta lo vería, eh. A mí que no me gustan las cosas. No, no, por eso digo, porque es un derecho y no una obligación. Pero como ciudadano, yo me lo, claro, sí, sí, sí. Mi derecho a no votar. Imagínate que soy anarquista, no quiero votar. Mire usted, no quiero. Es una opción, es una opción. Es una opción, ¿no es anarquista? O lo que hay, no me convencerán. Bueno, papeletas en blanco, papeletas en blanco. En anarquista, si esas serían mucho. El Inter... Perdona, ¿os quiero votar aquí en ISPU? Bueno, la opción de mí es voto nulo, claro. De casa, por lo que no puede ser, en blanco, en blanco, en blanco. No, y lo puede ser, incluso en voto tal y es voto nulo. Sí. Que nos faltan en una mesa también chorradas de estas que mete la gente, eh. Que quería recordar yo, el 20 de diciembre, que fue antes de ayer casi, mira que se nos ha hecho largo. El voto, el 35,9, o sea, el 36 que estamos hablando de los electores, lo tenían, estaban en duda antes de empezar la campaña. Cuando faltaba una semana... Habían subido. El 17,6... No, hombre, no, no lo tenía. Había mal. El 17,6, de todas formas me sigue pareciendo muchísimo. Y lo que estamos diciendo, el 9,3 es el mismo día. Que me sigue pareciendo muchísimo. No sé, pero... Eso más o menos, traducido el número, son 7 millones. Es que es muchísimo, por eso te digo. Y me temo que también en esto vamos a andar parecidos, a lo mejor, eh. Pero es que se amplía el menú. Pero escúchame, ¿se amplía el menú por qué? Cuando tú vas a un restaurante y el menú del día es lo que hay, tú eliges entre carne o pescado. Pero tampoco nos podemos hacer trampa. En la encuesta, digo técnicamente. Porque es verdad, es un 35, 36%, gente que no lo tiene claro. Pero la mayoría de esa gente no es que solo vayan a decidir, por obligación decidan el voto. Yo estoy seguro que de ese porcentaje sale también la gran mayoría de gente que no va a votar. Y la abstención en este país está en eso, en 30, 30. Esta encuesta se hizo en mayo, eh. O sea, le quiero decir que estaba posteriori, con lo cual se presupone que los encuestados no tienen necesidad de mentir. Pero el porcentaje de participación en las elecciones, si lo miras... ¿Y cuánto fue el 70? Estoy hablando de memoria. ¿El 70% o el 60? No llegó al 70, me parece. 60 y pico. En el provincial, sí. En Cádiz lo hemos dicho los resultados. ¿De qué? ¿El 3-3-2-1? Ah, no, perdón. 3-2-3-1, ¿no? ¿El 3-2-1? 3-3-2-1, no. Claro, vamos a ver. ¿El resultado final o el resultado del CIS? El del CIS. El del CIS sale 3 PP, 1 y 2 Podemos, 3 PSOE, 1 Ciudadano, ¿no? Igual. Ah, igual. Igual, 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 igual sería. Igual, claro, que tú has metido el 2 porque como segunda fuerza a nivel nacional. Exacto. En el CIS ahora mismo el segunda fuerza es Podemos. Claro, claro. Yo estaba hablando en el lenguaje de diciembre. Me tengo que actualizar también. 3-2-3-1. Aceptamos la corrección, señor Montiel. Bueno, con lo cual vamos a seguir aquí. 15 días nos queda para que resolvamos estos indecisos. La incógnita. Exacto. Que resolvan estos indecisos el voto, pero ojalá, ojalá no baje la participación. Pero lo veo complicado, ¿eh? Yo veo gente diciendo que no había votado. Un amigo el otro día en el juzgado me lo dijo. Dice, yo hace 6 años que no voto. O 6 elecciones que no voto. En el juzgado no sé en qué condiciones, porque pichó así a lo mejor. De detenido, de abogado. Claro, que era procurador. Ah, bueno, 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 bueno. Y me dio 6 elecciones, no sé si generales o de las que fueran, que no votaba, del enfado que tenía con la casta política y que esta vez iba a votar. Bueno. ¿Cómo se han perdido algunas palabras, eh? Ya no decimos nada de casta, no se hable. No, 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 se han perdido. Aquí hay además, cuidado que esa palabra que no se hace, suena un poco feo. ¿Sabe lo que me pasó? Me pasó ayer, Miguel, me pasó una cosa de la física y me levanto por la mañana y me llega una notificación del juzgado. Ah. Y con el asunto. ¿Qué va? ¿No me sabe? ¿Tú qué prefieres? Y a votar porque te llega una notificación del juzgado. Pues bueno, y me pone, era un pleito de una ejecución de bancos, ¿no? Y ponía el, porque la parte es, Caixa Castaluña. Casta. Y yo se le ha ido la pinza a la juez. ¿En qué tendría la cabeza el hombre? Castaluña. ¿En qué tendría la cabeza el hombre? Antes de cerrar el capítulo político, la derivada, o quizás no, aquí en Cádiz y provincia, lo primero, el tripartito del puerto, ¿tiene alguna clave electoral o es que ha tocado así? Casualidades, ¿no? No lo sé. Y la delegacía dice, cuidadito, fungo. ¿Existen las casualidades? A veces sí, ¿no? Que decís que es causalidad y no casualidad. Bueno, una concatenación de acontecimientos que coinciden que, vale, coincidencia a lo mejor, pero... El alcalde socialista de Puerto de la Vida Encina ha firmado el decreto, para quien no se haya enterado todavía, por el cual los cuatro diles de levantemos, que es, vamos a decir, la derivada de Podemos en el puerto, abandonarán sus cargos en el equipo de gobierno del puerto de Santa María. Sí, una votación, ellos se ausentaron para no tener que votar y ante esa situación, por dejación de funciones, pues los ha cesado, se puede decir. Sí, fulminante. Bueno, es que en el contexto este preelectoral, bueno, ya electoral, llama la atención, ¿no? Es que lo hemos hablado muchas veces, como la política local, y en este caso vamos bajando cada vez más, es decir, estamos hablando de poblaciones, el puerto de Santa María es una población importante, pero, bueno, comparado con Madrid, el puerto de Santa María es una población, tiene una población bastante importante, no, pero que tiene una población bastante importante, pero que ya estamos cada vez rebando más, o sea, que no es un Madrid como antes, no, las grandes capitales, claro, no, y ya estamos hablando de la pequeña política casi, 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 incluso hasta de barrio, es decir, de cómo se decide y cómo eso puede afectar a la campaña a nivel nacional. Y esa es la pregunta, ¿creéis que ha influido en algún sentido? Hombre, sí, las relaciones entre esas dos fuerzas políticas están tensas en la provincia de Cádiz, es obvio. Y en la capital también, ¿no? Eso, por eso he dicho en la provincia de Cádiz. La presidenta de la diputación dice que, cuidado, que igual que le han dado el apoyo a José María González. Pero son por 15 días, a lo mejor, este tipo, es lo que yo decía un poco de las estrategias de campaña, José Manuel, cuando decía, ¿cómo serán los que estén, a lo mejor, diseñando la campaña para ahora tomar distancia o a ver cómo el tiraría aflojarse? Sí, pero solo se puede hacer una moción de censura por la legislatura. O sea, que si quieres seguir siendo alcalde, cuidadito. Sí, pero eso me lleva a pensar lo que hemos hablado otras veces. Que a lo mejor es una, también forma parte de lo que decimos, de la estrategia, de la estrategia que haga. Enrique, perdona, pero nos tenemos que llevar mal. Tú y yo, por 15 días, vamos a ver si marcamos distancia. En este caso creo que se van llevando mal. Bueno, entiéndeme lo que te quiero decir, como formaciones en su conjunto. Nos tenemos que llevar mal porque si nos presentamos casi como lo mismo, oye, pues a lo mejor el reparto de botón no es el que yo quiero. Es que en eso es lo que planteaba yo antes de la generación de comunicación. Bueno, ruptura pactada. Bueno, sí, pactada hasta qué punto, ¿no? Yo creo que es muy específico de la política local de allí. Es verdad que da la impresión que también es por la situación política del momento, pero yo creo que es un caso puntual. Hombre, si los ediles de Levantemos van al pleno a la votación, no pasa nada, ¿eh? Bueno, y también me parece demasiado radical por una abstención. A lo mejor es también, dices tú que se ha tensado la cuerda. Es la peculiaridad de que ellos sí son parte del gobierno. Tampoco sabemos lo que había antes. A lo mejor ha habido más tensión en el ganancio de la luz. Y que además que... Que además el expuesto se complica porque estamos viendo que Izquierda Unida sigue. Con lo cual quiero decir porque ya... Claro, que la realidad no es la misma exactamente, ¿no? Y allí formaban partes del gobierno. Claro, allí formaba parte del gobierno el tripartito, era PSOE, Izquierda Unida y Levantemos, que vamos a decir que es Podemos el puerto. Muy interesante la evolución de la sociológica. Por eso que allí es muy especial el acuerdo. Bueno, pues el acuerdo se rompió. Se nos rompió el acuerdo. De tanto saldo. De tanto saldo. Pero muy interesante la evolución sociológica que ha tenido y que está teniendo la política en España. A mí me parece bien. Otra cosa es que hay que animar mucha violencia verbal, estratégica y demás. Ojalá. Eso hay que quitarlo. Pero me parece interesante que... Y me repito, lo que ocurre en una población de 40.000 habitantes, trascienda a nivel nacional y que pueda destrozar una campaña de un partido a nivel nacional, o de varios, a mí me parece bastante interesante observándolo desde fuera. Y la otra cosa es que evidentemente es que el funcionamiento... Y me hace plantearme lo que hemos hablado muchas veces en esta mesa. Y es si se hubiera llegado a un acuerdo, Partido Socialista, Podemos, a nivel, en el Congreso en Madrid, los presupuestos en Cádiz se hubieran aprobado. Aunque se hubieran cambiado y se hubieran tenido. No, hubiera entrado el gobierno en el Partido Socialista. Ya eso lo veo más difícil. Ya eso lo veo más difícil. Pues ya están aprobados del todo, ¿no? Bueno, tienen alegaciones ahora. Se han presentado por eso. Pero si hubiera llegado a una posibilidad, si Pablo Sánchez hubiera llegado a un acuerdo con... Pablo Sánchez, ¿quién es? Yo estoy ya, que ya mezcló los nombres. Pablo Sánchez, de Cádiz, del colegio, además. A ver. Si Pedro Iglesias... Otra vez. Bien. Oye, a mí tiene la total no me sale. Mariano Rivera, Mariano Rivera. Yo lo que estoy... Me está asustando porque eso normalmente significa que va a saltar Levante. Y este fin de semana no, por favor. Oye, de verdad, que a mí me lo pides que lo haga. Corta. Que lo corten, sí. Estamos en directo, anda que tú eres un fenómeno. Seguro que no. Que de verdad que a mí me lo pides que haga yo eso y me cuesta, ¿eh? Si los líderes de Podemos y de Partido Socialista... Que son Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es viernes, es viernes. Sí, ya te digo. Y con una semana bastante dura. A ver, coge papel y boli. Escribe cien veces Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Sí, ese castigo es duro. El método neumotécnico antiguo. No, o intenta decir lo que he dicho. No, 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 no te he dicho yo que no. Si los líderes de Andrés Partido hubieran llegado a un acuerdo de gobierno... Estamos hablando de diciembre a marzo. Los presupuestos en Cádiz hubieran salido con sus tiras aflojas, con quítame esto, ponme esto... Vale. ¿Hubiera sido más fácil? O vamos a... Lo que dices tú, vamos a aguantar... Depende de la autonomía que tú le otorgues a... Es una duda que yo tengo. Vamos a ver. Yo creo que no podemos pecar de inocentes. Si hubiera habido un acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con Pedro de presidente, con Pablo de vicepresidente, Garzón de Ministro de Economía y lo que sea, seguramente en multitud de alcaldías hubieran entrado ambos equipos de gobierno, o sea, ambos partidos, ambos grupos políticos en el equipo de gobierno. Es más, yo tengo una teoría, naturalmente, que es inventada y que nadie va a estar de acuerdo, que es que había un acuerdo entre PSOE y Podemos, que rompe Pablo Iglesias, por eso se facilitan las alcaldías primero y después te las comes con patatas. Pero eso, como es una sospechación... Pero esa es tu teoría de lo del Día de la Calviva. Esa es mi teoría, efectivamente. Vamos a intentar... No, no, empieza el día que dice, yo soy vicepresidente y estos son mis ministerios, pero que yo creo que estaba hablando de... Pero lo rompe Pablo Iglesias, vale, pero ¿quién decide aceptar la otra ruptura? Porque si alguien rompe, es porque los dos rompen. Porque te digo, estos son mis ministerios. No, no, pero también dentro del Partido Socialista, ¿quién le para los jueces? Ni que fueras político, por favor. Tú estás metido solo, ¿eh? Estás metido tú solito. De verdad, me parece, aunque a mí no me gusta el término, porque me parece un contrasentido, estás pecando de inocente. Ah, sí, ha pecado de inocente. Estás pecando de inocente. Es más complejo. La política es más compleja. Claro, es mucho más complejo. Y la situación que se da aquí también en Cádiz, pues es más complejo. Porque claro, si te pones de verdad a analizar, el PSOE de aquí sigue la disciplina férrea del partido a nivel andaluz. No, nacional. Nacional. Podemos en Cádiz, el Podemos no es el Podemos. Porque la composición de Podemos aquí en Andalucía tiene un fuerte componente de otro partido que es izquierda antes que federaliza y eso es una realidad que está ahí. Y siendo cierto, y siendo muy, en verdad, lo que tú dices, me imagino al equipo de aquí municipal o provincial, poniéndole a Pedro Sánchez, lo he dicho bien, a Pedro Sánchez, una chinita en el camino de la campaña. Es decir, nosotros no vamos a pactar, no vamos a facilitar, ya a facilitar el gobierno, pero con un presupuesto recién aprobado. Y dice, bueno, pero usted no está apoyando también esto, y no solo Cádiz, sino muchos más, muchos más, no solo Cádiz. Claro, entonces dice, tú y yo, es pararme esto, no hacerme... Pero usted, en Cádiz, Carmena, podía haber sido, vamos a ver, Antonio Miguel... Carmona, Carmona. Podría haber sido alcalde Miguel Serrano. Sí, sí. Ese es el con hijo de Carmona, ¿eh? La verdad que va a su... Ha mezclado Carmona con Carmena. ¿Cómo estamos los viernes? Qué lindo, qué lindo. No me acordaba de la película, que no se lo he dicho. Pero hubiese sido divertido, ¿eh? ¿El carisma de Carmona de vicealcalde de Madrid? Sí, hombre, pues seguramente diría mejor. Había visto que esto ha cambiado también sociológicamente. Son tantos, con tantos nombres que no los pueden retener. No, pero Carmena y Carmona. Carmena y Carmona. Carmena y Carmona, exacto. Bueno, aquí en Cádiz tenemos... Cuando vino el pleno se habla el alcalde con el portavoz del Partido Socialista. ¿Qué es quién? Señor González. Señor González, señor González. Parece como lo comerá en solo de Cipizá, pero no los... No, 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 no. Hernández y Fernández. Claro, Hernández y Fernández. Era una cosa así. Además, que se ve que se lo hace señor González. Y señor González, un bucle, entras en un bucle ahí... No puede decirme a Carmona. Me voy yo mismo. La película de este Bichos y Espíes como nosotros hacía algo parecido con lo de Doctores. Cierro el paréntesis de cineográfico. Bueno, entonces que no estoy de acuerdo con mi teoría, ¿no? No, pero mira, ya no es una cuestión de estar de acuerdo o no de acuerdo. Pero habéis hablado aquí de muchas parejas. No hemos olvidado de la pareja Rajoy y... Alves Rivera, que es la otra pareja de baile potencialmente. No, que Rivera ha dicho por activa y por pasiva que con Mariano Rajoy... Y por pleonástica. No, no, no. No, no, no. Con Soraya, con Soraya, que ya ha cambiado un poco. En el 27 hablamos. Ya ha cambiado un poco. En el 27 no. Con Mariano Rajoy y su equipo. Por eso digo que la exposición pública de Mariano Rajoy no es inocente. Ya hemos descubierto incluso las nuevas parejas que son Pedro Iglesias y Pablo Sánchez, lo he dicho bien. Pedro Iglesias y Pablo Sánchez. Mariano Rivera. Mariano Rivera. Mariano Rivera. Y Albert Rajoy. Y Albert Rajoy, ¿no? Ya lo hemos mezclado todo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y le vamos a hablar de otras parejas que no son estas. Son otras. Bueno, saben ustedes que esta noche comienza la Eurocopa y... Bueno, pues no deja de reportarnos noticias, incluso antes de que comience. Y estudios también y cuestionarios. Por cierto, ¿dónde vais a verlo esta noche el partido? ¿Lo veis o no? Yo esta noche no creo que vaya a haber partido. No, Francia, Rumanía, todo. Yo veo España y... ¿Y José Manuel? En casa. En casa, haces bien. Tengo planes. Ah, que no ves el fútbol tampoco. No sabía que había fútbol. Bueno, es más, tengo planes románticos. Voy a ponerlo un poco más complicado. El lunes, 3 de la tarde, que juega España, debuta con República Checa. ¿Dónde lo vemos? Pues en casa lo veré. Es que es la hora de la almuerza, claro. Por ahí te va a acabar. ¿Y tú, José Manuel? Pues no sé si estaré a esa hora concentrado para el debate de por la noche. Seguro que sí. Yo ese seguramente lo vea en el... No, no, en el curro. Porque a la hora que es, 3 de la tarde es el partido. Sí, sí. Intentaremos que coincida con la hora de la comida. Ahí aprovechamos. Y aprovechamos los compañeros. A ver si se nos va a indigestar algo, ¿eh? Nada, pero bueno. Mientras comemos, podemos el partido. Un sobresalto. No me lo he planteado todavía, pero la hora que me la plantean pasa. Y si hay reunión de amigos, prefiero antes que el fútbol. Reunión de amigos viendo el fútbol. Ah, bueno. Como la mayoría de los carillos, tu cervecita, aceitunita. Durante la Eurocopa. Durante la Eurocopa ya se anuncia que la mitad de los españoles no contará con su pareja. Que traducido resulta. ¿Y la otra mitad? El 65% afirma que quiere ver los partidos con sus colegas. Así, así como suena. Y además en el VAR si es posible. Sí. Para que no te controlen. Espera, 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 que no ha terminado. Para el 80% es más importante. O sea, el fútbol es que una gran excusa. Para el 80%, verlo con amigos es más importante que el resultado. O sea, lo que decía la copla aquella del querranzano. Que el resultado nos da igual. Sí, sí, pero siempre. Como venía a disfrutarlo. De hecho, yo me aburro solo. Un partido como no está interesante. Claro, no, no, pero es que es así. Porque además te da para discutir. Y si además eres del equipo contrario, todavía mío. Oye, pero escúchame, pero eso se hace con la Eurocopa. Para el debate no queda uno con los colegas para ver el debate. Bueno. Imagina. Oye. Sí. No, hay gente que sí lo hace. Yo en las municipales, en las municipales, quedé con amigos para... Para verlas como si fuera una fila de hermano. Claro, hermano. Ese es más de casa. Ese es más de casa. Porque el de hermano te deja poner. Déjate. Oye, Miguel, te lo recomiendo. Oye, perdona. Como antiguamente en los bares no que ponían. ¿Se prohíbe hablar? De política. Cantar y escupir. Exacto. Cantar y escupir. Es que no ponían pie el cartel. Perdona. Y reservado del derecho de adquisito. Yo te recomiendo. Te recomiendo. Muy interesante. En los resultados. La noche electoral. Las últimas municipales. Quedé con varios amigos. Es cierto que eran amigos ingleses. Es decir, que tenían otra cultura. En plan final del falla. Para ver los resultados. Y lo estoy haciendo ya. A lo mejor chateando con compañeros. Y de malos amigos. Hubo camionazo. Que edad. Concretamente. ¿Y los ingleses qué decían? No, porque no sabían cómo funcionaba el sistema electoral en España. Vamos a quedar. Se sorprendían de que fuera tan rápido. Que yo estuve con ellos chateando. Con algunos que estaban en Inglaterra. Y a las 4 de la mañana. Y esto está a las 4 o 5 de la mañana. Viendo la bici. Con un inglés. En Inglaterra. Chateando. Quillo, ¿cómo va esto? Dice. No, los resultados de Bristol. Este de Bristol. No salen hasta las 9 y pico de la mañana. Es que la gente de Bristol es muy peculiar. Ya te lo digo. Y depende de qué parte de Bristol también. Bueno. De Bristol. De Bristol. De Bristol. De Bristol. De Bristol. Estramuro. Yo te hablo de Estramuro. De Bristol. Pero que es verdad. Le sorprendió tanto. Dice. No sé. Aquí en dos horas están los resultados. Pero las nacionales, las municipales. Y como la siguiente que venían eran las municipales. Dice. Bueno. Como estoy en Cádiz. Ah, mira. Ya me quedo. Tú tenías que a mí le he dicho esto. No. Hicimos unas tortillitas. Compramos unas botellitas de cerveza. Compramos unas patatas. Y echamos una noche. Genial. Porque ellos entendieron el sistema. Resultado en dos horas. Y en papel todavía. Sí, sí. Ni siquiera. No digital. Oye. Pues mira. Dice. La encuesta esta que he hecho. Web Application. Dice que. Dos de cada tres españoles afirman que prefieren ver los partidos con sus colegas. Antes que con su familia. Que lo hace solo el 22%. Y con su pareja. Solo el 12%. Yo. Dos de cada tres. A mí siempre me queda la duda. Es uno que afirma. Lo fenomenal. Porque somos. Atlético los dos. Son los dos de España. Los dos del Cádiz. Discutiremos por muchas cosas. Pero no por el fútbol. Están enamorados dos días. En fin. Claro. Es lo que tiene ser jóvenes. José Manuel. Es lo que tiene ser jóvenes. ¿No? Dices. Puede ser. Oye. Que me dure. Yo creo que. Yo creo que. Bueno. Que es un evento social. Total. Fundamentalmente. Fundamental. Yo los partidos de fútbol. Normalmente lo veo con los amigos. Con los colegas. Pero hay que decir que entre los colegas. Hay mujeres. Hay 6 o 7 que son amigas. Y además. Algunas de ellas bastante futboleras. Que eso hace dos años era impensable. Es que eso es lo que iba a decir yo. Que están puestos un poco suena la canción aquella. Porque esta es una encuesta machista retrógrada. No, 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 no. Hay que ver. Hay que ver. Porque de dos de cada tres no quiere decir que los dos sean hombres. Pero no, pero que un poquillo. Dos de cada tres parejas. Las parejas transformadas. Bueno, ya por muchas. Y por muchas más semanas. Si tú eres gay no puedes ir con tu pareja a ver fútbol. A una de las dos partes no le gusta el fútbol. Es verdad. No, no. Es que. Bueno, y además esta semana que estamos en el orgullo. Cuando hablas aquí de pareja. Pareja la que sea. De todas formas. A ver. Es que no sé si lo has dicho de coña. Pero yo estoy de acuerdo. Sí. Eh... Ya hay cositas que son muchas de años. La antigüedad. Sí, la antigüedad. Es que me sonaba eso. Lo de la canción de los 60. De por qué por el fútbol me abandonas, ¿no? Claro. Porque además es que la pandilla nuestra. Cuando vemos el fútbol. La mitad son mujeres. Pero la encuesta habla de pareja. No de hombres. La encuesta habla de pareja. Solo faltaba. Pareja. Sí, pero parece. Parece verdad que no lo dice en ningún momento. Es tendenciosa. La encuesta es tendenciosa. Es tendenciosa en nuestra visión. Sí. Claro, pero yo no sé. Hay que ver la pareja a lo menos. Y nada más que hablar de los hombres. El fe. Bueno, el... Manuel de la Esperanza es el responsable de Wave Application. Si queréis... Eh... Manuel de la Esperanza se llama. Sí, el nombre de... Dame el teléfono de la Esperanza. Sí, Manuel de la Esperanza, es verdad. El nombre de la Esperanza es el feo de Wave Application. Auto de Compla. Bueno, hablando de pareja. A ver. A ver si sois capaces de... Yo creo que Enrique a lo mejor nos puede sacar de dudas. Se puede ser más cutre, pero a veces es complicado, ¿eh? Verán ustedes. Demanda a su exnovia para que le devuelva... No estoy de broma, ¿eh? Noticia rigurosísima. Para que le devuelva todo el dinero que gastó en sus citas. Como... Bueno. Su exnovio había catalogado meticulosamente los gastos en flores, restaurantes y café que había tenido durante la relación. Ese es uno de los que se va con los amigotas a ver full. Bueno, pues sí. Te plantea pagar a media. Nos queda la tranquilidad que esto ha ocurrido en Crimea. Me pongo... En Crimea. Y le ha ocurrido a Nina Surskaya, que rompió con su novio, un... Lo siento, ¿eh? Lo tengo que decir, ¿eh? Yo leo. Un abogado... ¿Abogado? ¿Un abogado de Crimea? ¿Qué? No, 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 no. Ella es de Crimea. El abogado es siberiano. Ve tú, peor, porque esa es la parte de... No es crimeano. Es siberiano. Por eso se lo pongo en siberiano. Me pongo en plan de momento. También te voy a decir una cosa. Me pongo en plan de momento, Miguel. También la gente de Siberia Norte está bien reblada. No, 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 es muy fría. Bueno, pues después de un viaje romántico por el mar de Crimea, ella esperaba recibir una propuesta de matrimonio que nunca llegó. Dice, fuimos a Fedosia, Crimea, durante 12 días y estábamos de acuerdo en que se trataba de un viaje romántico en el que me lo propondría. Pero no fue así. Así que me fui. Y se la guardó. Y entonces rompe y dice, ahora que me enteras, la cantidad total reclamada, 45.000 rublos. ¿Qué traducido resulta? Pues 300 y pico euros tampoco. Tampoco se gasta. Mira, me pongo en plan de abogado y me pongo ya recto. Pero siberiano, a ser posible siberiano. Primero, tú tienes derecho a reclamar 50% porque imagino que tú habrás comido con la otra. O te va a pagar ella a ti el cubierto. Oye, escúchame, que a lo mejor yo como más que tú. No, pero siempre puedes alegar que lo hiciste por amor. No, no, no. Espera, espera, espera. Vamos a ver, tú lo ponemos en pie. Y si ya no nos vamos. Vamos, no es un tema parecido, ¿no? Pero yo he llevado una cosa similar. Sí, sí. No es un tema parecido, pero es igual. No es similar, no es similar. Es una señora pues que... Cambiemos, escuchen lo que les digo. Cambiemos abogado siberiano por abogado gaditano. Bien, continúe, señor Mantiel. Había una... Cambiemos a la tal Nina Jurskaya por... En X. Una ciudadana de San Fernando. No, además no era de... Del entorno. Fue un pleito de una almadera, pero que... Bueno, no me consuera mucho, está aquí al lado, ¿eh? Bueno, fue una señora que la dejan el día antes de la boda. Sí. Y entonces se plantea el procedimiento para pagar los gastos de la boda. Y de hecho la señora quería reclamar la indemnización por daños morales, que el derecho no la permite. Y yo creo que depende de las circunstancias se debería, ¿eh? Es que la boda seguro que no eran 45.000 rublos, ahí sabría gastar un perraje... Y el día antes, que despedida de soltero a Baxunga, ¿tú? No, bueno. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Hoy viene a despedida de soltero a una o dos semanas antes. Pero ese se fue con los amigos al fútbol. El día anterior. Yo creo que sí. Ese dato no venía... De todas formas, yo no puedo nadar dándose. ¿A ti puedo leer para ir a Gómez, quién? No, pero que... Pero fue esa situación, fue un poco... ¿Cutre, no? Pero bueno, dentro de California... Son 300 euros. Pero creo que es mejor que más. No, yo te digo nada. Como está contada la noticia. Sí. ¿Qué pasa? Como está contada y parece graciosa y parece cutre. ¿Qué pasa, cutre? Pero tú como abogado sabrás que las separaciones, la gran bronca, siempre son por dos motivos. ¿El dinero? Hijos, cuando hay hijos, en teoría, que es por los hijos, pero bueno... Pero sobre todo es como vamos a... La mayoría de los matrimonios en nuestro país son de bienes gananciales. Por eso me gusta el sistema catalán. Y el balear. El balear también. El sistema catalán. El balear también. El balear también. Cualquier persona puede casarse en el sistema matrimonial. Sí, pero por defecto. Que eso no es lo que quiera. No, eso tiene que especificar. Pero lo que tiene que especificar. Si no lo especificas, gananciales. El balear también viene separación de bienes. Pero que la mayoría de los divorcios son... Que hay problemas es por el tema de los bienes gananciales. Aquí no hay que separar. Se lleva a la contraria. La mayoría de los divorcios hay problemas porque hay terceras personas. Y lo dejo que hay las razones de... Bueno, vale, esperamos. No hay interpretación mía. De las razones del caso que pone. Pero bueno, te digo. Estico que Enrique es lo que ha dicho. A ver. Menos mal decirle el día antes que aguantá 30 años. O dos. O con que sean dos. O una mentira y con una falsa. Y a ver, después, te lo dices el día después. Pero escúchame. Y las facturas más caras. A la larga se lo agradezco. Exacto. En 30 años las facturas de cualquiera de las partes. Seguro que más caras. El día después la factura del cubierto del convite hubiera sido mayor. La factura de la orquesta. La factura del fotógrafo. Claro. Lo que se habían pagado eran entradas. Cuando ya la boda se celebra. Pues imagínate después de 30 años. De evolución de los regalos de boda. Pero al final siempre triunfa el amor. En unos casos sí y en otros casos no. Lo del amor depende. Depende. Yo veo yo. O con otra. Club de fan de Nathanael el Bello. Se tienen que poner las pilas ya. Yo creo que este chaval merece más atención. Sí. Sí, te lo reconozco que merece más atención. Te lo reconozco que merece más atención. Pero vamos, estoy hablando de una persona. Cállate. Sí, sí. Un amigo, un primo mío. Si sabemos cómo funciona aquello. Eso no ha cambiado con los años. Bendito tesoro, la juventud y el amor. Bueno. Mira, como no lo voy a superar, ahí lo vamos a dejar. Qué invierno. Vamos a dejarlo así, ¿no? Se lo faltaba. Bueno, Enrique Montiel, pase buen fin de semana. Muchas gracias. Tenga cuidado con los pleitos. Y un saludo a Tariq. Él sabe por qué. Tariq, eso es Gidlal Tariq. Es un nombre árabe, ¿no? Sí, sí. Por eso hay que hacer Gidlaltar. Por Tariq, el monte de Tariq, ¿no? Sí, sí. ¿Estará en el monte, Tariq? No lo sé. No lo sé. Tendrá cobertura. Tendrá cobertura. Tendrá cobertura, amigo. Tariq, se lo faltaba. Ahí está. José Manuel, páselo bien. Y, bueno, no lo pase muy mal si Francia pierde con Rubanía. Igualmente y que disfrutemos este fin de semana porque el lunes empieza duro. ¿Qué es lo que nos queda? El lunes empieza duro. Lo fuerte. Empieza lo fuerte. Y ya que saludamos, saludamos al Club de Fan. ¿A quién? Al Club de Fan. Sí. Que me obliga a ponerme camisa. Que no se convierta en norma, ¿eh? Por favor. En norma dual. Venga, hácelo a tu fan. No, porque esto ya es un mensaje subliminal y político. Y estamos en campaña ya. Aquí no me la cuela, ¿eh? Es como... No me la cuela que te viste. Es como... Que te he visto el corazón. Está prohibido, ¿eh? Hasta dentro de 15 días deje de... ¿Ya no tenemos corazón? No, y me imagino que la preocupa... ¿Cómo se... ¿Cómo se los símbolos? A ver, perdón. Deténganse un segundo. ¿Cómo era, por favor, la frase? El del amor y la juventud. No, digo, bendito tesoro, juventud y amor. Exacto. Ahí lo dejamos. Pasen buen fin de semana. Y tengan cuidado de ahí afuera. Hacemos una pausa y volvemos con otro tema. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!